DIMENSIÓN LÍMITE DIMENSIÓN LÍMITE Juan Ignacio Blanco Hace algunos días entrevistábamos a Blanca Estrella Ruiz La presidenta de la asociación Clara Campoamor que defendía la versión oficial Del caso Bueno, parece que muchos de vosotros no os conformáis Con esa versión y como aquí en DIMENSIÓN LÍMITE Queremos dar siempre las dos caras de la moneda O al menos las dos versiones Para que luego seáis vosotros los oyentes Lo que saquéis la conclusión De que queráis más oportuna Aquí tenemos esa segunda parte Esperadato, hay que decirlo por todos los comentarios Que nos han ido llegando en los últimos días De DIMENSIÓN LÍMITE Esta entrevista no la voy a realizar yo solo La voy a realizar con un compañero Que todos conoces bien, Manuel Carvallal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Encantadísimo de reencontrar aquí a un viejo compañero Y de disfrutar de este momento Que yo creo que es muy esperado por muchos investigadores del caso Sí, además cuando dices viejo compañero No lo dices por decir Sino que había un programa en Radio Voz Llamado La Voz de las Sombras Que se hacía en una época De la que tú tienes buenos recuerdos Efectivamente, yo conocía a Juan Ignacio Porque él nos perecedía Cuando hacíamos Mundo Misterioso Bruno Cardeñosa y yo en Radio Voz Él hacía El Callejón de las Sombras La Voz de las Sombras La Voz de las Sombras Y nosotros entrábamos justo después de él Desde entonces nos conocíamos Y además tenemos Yo creo que es obvio Que hay una afinidad común por estos temas Un poco más oscuros y siniestros De la naturaleza humana De los que el caso Alcácer es un ejemplo excelente La quirunología, ¿no? Claro, efectivamente Bueno, además estamos en un lugar especial Para hacer esta entrevista, ¿no? Sí, yo creo que estamos en En la boca del lobo, ¿no? En el Santa Santoron de Juan Ignacio Y probablemente vamos a tener la oportunidad De ver con nuestros propios ojos Muchas de las evidencias De las pruebas de la documentación Que ha recopilado durante estos 20 años Que han transcurrido ya desde el famoso caso Desde luego, un lujo Estamos en casa de Juan Ignacio Blanco Ahora sí que sí, presento a Juan Ignacio Pues, ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo Bueno, Juan Ignacio Blanco Conocido por todos los oyentes Eres un poco el adaliz De lo que se considera la versión alternativa Para muchos conspiranoica Del tema Alcácer Y desde luego, pues, te agradecemos de verdad Que nos concedas esta entrevista Que ya, por sí queremos, que va a ser extensa Para todos los oyentes de Dimensión Límite No, para mí es un auténtico placer Y más si estoy con Manuel Carvallal Que él sabe que yo le aprecio Y le quiero mucho Le quiero mucho porque es de los pocos periodistas Que quedan que investigan los temas Y que van a los sitios Y que miran y que cuentan lo que ven No es de los que, como ahora Están todos sentados frente a la pantalla De un ordenador a ver qué es lo que hacen los demás Sí, y eso, Manuel Carvallal Bueno, todos los oyentes lo saben Y además por las temáticas que solemos tocar En Dimensión Límite Precisamente persigue misterios, ¿no? Precisamente un investigador de estos temas De los cuales tú eres bastante escéptico Nos lo comentabas hace poco, ¿no? Bueno, yo evidentemente Tengo una mente bastante más racional de lo debido Sin embargo, no quita que haya vivido Me imagino que como muchos Experiencias en mi vida Que no les he encontrado respuesta Y que se dejan bajar en el viento Pero, hombre, evidentemente Mi dedicación es mucho más terrenal Porque me interesa básicamente Los asesinos y sus víctimas Bueno, sobre estas experiencias Nos has dejado un poco sorprendidos Quizá otro día te preguntemos Pero como bien decías Lo que es tu periplo personal Bueno, pues eres más escéptico Te centras más en la criminología Y hablabas de una experiencia personal Y nos gustaría empezar preguntando de por ella Porque se habla mucho sobre el tema de Alcácer Sobre lo ocurrido, lo sucedido Los detalles Lo que es real Lo que no Cuando la versión alternativa Pues para muchos Tiene más o menos sentido Cuando la versión oficial Pues se cae por su propio piso Para otros Pero nos gustaría saber ¿Qué ha sido de Juan Ignacio Blanco Estos últimos años? Porque no has sido muy prodigo En los medios de comunicación Algo que no era precisamente así A finales de los años 90 ¿Cómo o qué ha sido de Juan Ignacio Blanco? ¿Qué está haciendo Juan Ignacio Blanco? Esto puede todo este tema Porque eres más conocido por Alcácer Pero hay otras muchas cosas también Bueno, Juan Ignacio Blanco Entre comillas Después del caso Alcácer Pues lo que parece es un Por lo menos un abandono De la profesión Un abandono de la profesión En el sentido de que Nadie me daba trabajo Nadie me ha llamado Para acudir a ningún programa Y nadie quería contar Con mi presencia En ningún sitio Entonces, lógicamente Pues uno busca Maneras de reciclarse He realizado durante Todos estos años Numerosos informes periciales Y me he dedicado más A ese trabajo Entre comillas De tribunales y juzgados Que Que lógicamente Aparecen en los medios De comunicación O a realizar la web periodística Pero luego también En los últimos años Pues he realizado Un Yo creo que es un Gran trabajo Que es Murderpedia.org Una web En inglés Que es un diccionario De De asesinos Por orden alfabético En el que Bueno Pues prácticamente Están reseñados En mi opinión Todos los que Tenían que estar Básicamente Hablamos de tu parte Profesional Y a mí antes de entrar En todo lo que tiene que ver Con Alcácer Porque está directamente Vinculada Me gustaría conocer También Tu parte más humana Porque Tú comentabas Que los medios De comunicación Dejan de contar contigo Hasta cierto punto Pues te sientes marginado Precisamente A raíz Hace todas las pesquisas Que realizas Sobre el asunto Del triple crimen De Alcácer Pero Juan Ignacio A nivel personal ¿Cómo te ha marcado Todo esto En los últimos años? Bueno La verdad es que Depende De De las etapas En un principio Yo paso Una etapa En la que De alguna forma Me enfado Y me enfado mucho Me enfado mucho Porque Considero Que es una gran injusticia Lo que se está haciendo Conmigo Considero Que Mis compañeros De profesión Que me llevaban Conociendo Desde Muchos años Antes Y que sabían De mi forma De trabajo Y de mi profesionalidad En los temas A raíz del caso Alcácer Pues Pensaran Que yo no había Tenido carrera Antes O yo simplemente Era una persona Que quería salir En televisión Y hacerme famoso Enseñando fotos De De cadáveres Y dedicarme A vivir del cuento Y luego Me vuelvo a enfadar Todavía mucho más Cuando veo Como los tribunales De justicia Se vuelcan Contra mí Y se dedican Bueno pues Durante Los últimos Quince años En mi opinión Perseguirme Sin motivo Y sin razón Absolviéndome Unas veces Y condenándome Otras Pero provocándome Que siempre Tenga que estar Absolutamente pendiente De ese tipo De situaciones Con indemnizaciones Multimillonarias Teniendo que Buscar abogados Y procuradores Y trabajar Y entenderte con ellos Y estar completamente Enganchado En una situación Donde luego además Cada vez que lo he intentado Judicialmente Las respuestas Que tiene siempre Son Que no Porque no Y que sí Porque sí Y a mí me da exactamente igual Lo que usted diga Pero yo a usted Le condeno Porque esto Es así de mal Hoy nació Hay mucha gente Que está escuchando Que seguramente Pues sea más Amiga de esa versión oficial Que piensa Y de hecho Lo ha sido manifestado Que cuando se os Pues han impuesto Todas esas Esos juicios ¿No? Y toda esta vía judicial Es precisamente Porque dijisteis cosas Que a lo mejor No tenías que haber dicho No sé cuál es tu opinión Al respecto Bueno Esa puede ser una opinión Que pueda tener la gente Y hasta cierto punto Podría tener su parte De razón Pero es que luego La realidad No es así Por ponerle un ejemplo El último Macrojuicio Que se celebró Contra mí En el que el fiscal Jefe de Valencia Pedía 48 años De cárcel Por injurias Y calumnias Se estaban Refiriendo A nuestra participación En el programa En el programa En el programa de Canal No El Lluy del Caso Alcácer Que fueron 67 programas De dos horas y media De duración Después de visionárselos De estudiárselos Y de intentar buscar Qué es lo que podían encontrar Por lo único Que a mí me condenan En ese juicio Y esos seis meses De prisión Por injurias Es por haber dicho Que el fiscal Beltrán Lo que tenía que hacer Era trabajar más Esa es textualmente La frase Por la que a mí Se me condena A seis meses Muy rápidamente Juan Ignacio Para situar al oyente El fiscal Beltrán ¿Quién es? ¿Qué papel juega En el tema Alcácer? Bueno, el fiscal Beltrán Es el fiscal Del caso Alcácer Y es la única persona Además que está Desde el principio Hasta el final En todas estas investigaciones Y que además Era fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia De Valencia Y que fue El que de alguna forma Dada la magnitud Entre comillas Que tenía el suceso Del caso Alcácer Pues desde un principio Él personalmente Se hizo cargo De dirigir Las investigaciones Del caso Alcácer No le gustó mucho Que le llamaras Vago de alguna forma ¿No? Bueno, la verdad Es que todo esto Tiene sus motivos Y eran muy concretos Cuando se sacan Las frases de contexto Pues entonces Son muy difíciles de entender Bueno, ahora entendemos En esto Manuel Yo me preguntaba Si te has arrepentido Alguna vez O sea, si la primera vez Que viajaste Aquí el fin de semana Alcácer Y tomaste contacto Con la historia Hubieses sabido Todo lo que iba a venir Después Y cómo te iba a marcar Para toda la vida Porque de alguna manera A ti el caso Alcácer Te ha marcado Para siempre ¿No? ¿Te has arrepentido Alguna vez De aquí el primer viaje? Pues no Mira, eso es algo Que tengo claro Pero porque A mí El caso Alcácer Todo lo que me ha quitado Personal y profesionalmente Me lo ha dado En otros aspectos Yo he tenido La suerte De conocer Y de convivir Con personas Excepcionales Como Como la madre De Miriam Y mujer de Fernando García He vivido Momentos De una alegría Personal De sentirme Querido Y apoyado Por la gente Yo he vivido Aunque suene Un poco a raro Yo según terminó El juicio Estuvimos en Gandía Porque estaba grabando Otros programas Para Canal No Y yo he vivido El pasar por una calle De Gandía Peatonal Llena de mesas Porque son restaurantes Y de pronto Levantarse Todo el mundo Y empezar a aplaudirme Y según recorría Toda la calle La gente aplaudiéndote Yo he vivido Como Pasando un arco De la Guardia Civil En el aeropuerto De Barajas Me ha sonado Y un guardia civil Me ha ido a parar Y el sargento De la Guardia Civil Ha dicho A ese no le pares Que lo que le suenan Son los cojones Que los tiene muy gordos Es decir He tenido Muchas Muchas Alegrías Sobre todo A nivel personal Y sobre todo Me he quedado Con la conciencia Tranquila ¿Crees que compensan Esas alegrías Precisamente A esas otras penurias O esa parte más oscura Que también ha tenido Precisamente en tu persona Las repercusiones Del tema del cácer No, yo no creo Que compensen Es decir Es una cosa Que tendría que venir Añadida A una situación normal Al final Desgraciadamente Hay que quedarse Con las partes buenas Pero no necesariamente Tenían que haber existido Las malas Pues vamos a entrar En materia De la versión oficial Ya la escucharon Todos los oyentes Nos van a disculpar No vamos a entrar Demasiado En recordar Todo lo que se dijo Porque entonces Esta entrevista Me da lo mejor Las dos o tres horas Que dura Dura siete Entonces Vamos directamente Al grano ¿Cuáles son Para ti Aquellas circunstancias De la versión oficial Que demuestran Que esa versión oficial Como tal Así lo habéis manifestado Varias veces No tiene ni pies Ni cabeza Es decir Si tú tuvieras De alguna forma Juan Ignacio Que convencer a una persona Vamos a poner Con cinco cosas Que no cuadran De esa versión oficial ¿Cuáles serían Y por qué? Bueno Resumirlo Es difícil Pero bueno Hay algunos puntos Que tienen Un carácter primordial El primero de ellos Evidentemente Son los famosos Siete bellos públicos Que pertenecen A cinco como mínimo O a siete personas diferentes Hallados en los calaveres De las niñas Y que La propia sentencia Del caso Alcácer A raíz De ese detalle En concreto Es por lo que Manda que permanezca abierto Un sumario B Para investigar La participación Más que probable De diferentes personas En segundo lugar Y quizá Uno de los más Trascendentes Son Todo lo relativo A la necrofilia Con los calaveres La sentencia Del caso Alcácer Termina Diciendo que Antonio Anglés Y Miguel Ricard Suben a las niñas De la caseta Hasta la fosa A pie de fosa Antonio Anglés Dispara Las entierran Las tapan Con la famosa Alfombra Y se van Sin embargo Todos los informes Periciales forenses No solamente Los del profesor Frantella Sino Sobre todo Los de los seis Médicos forenses Que realizaron La primera autopsia A las niñas Y Los posteriores Estudios Del Instituto Nacional De Toxicología Demuestran Sin ningún Género de duda Que Las niñas Han tenido Introducciones Tanto peneanas Como de objetos Postmortem Este hecho Tiene una Trascendencia Muy importante Porque Los actos De necrofilia Es muy difícil Y como El profesor Carvallal Lo sabe perfectamente Que personas Que no sean Psicóticos Normalmente Puedan realizarlas Entonces Ese detalle Tan concreto De esas introducciones De diferentes objetos Y sobre todo Las peneanas Postmortem Y eso es algo Que está claro Rompen completamente Con Con la tesis De un Antonio Anglés Y de un Miguel Ricard Que indiscutiblemente Todos podíamos Llegar a creernos Que pudieran haber cometido Esas aberraciones Aunque todos sabemos Que Que Un personaje Como Antonio Anglés Que Oficialmente Es homosexual Es complicado Y difícil Que Viole tanto vaginal Como analmente A las niñas Perdón Perdón Un segundo Juan Ignacio Dices que Oficialmente Es homosexual Esto Llama poderosamente La atención Teniendo en cuenta Que Este señor Estuvo condenado Previamente Por violación Y precisamente Por violar A una mujer Es decir Esto Chocó un poco Con esa Posible tesis De que Oficialmente Como expresas Fuera Que era homosexual Bueno Vamos a ver Esto es un hecho Absolutamente Demostrable Hay un informe Que es Creo que es Informe Confidencial 217 Pero vamos En cualquier momento Te lo enseño Emitido por la Guardia Civil En el cual dice El informe se titula Hechos probados De Antonio Anglés Y los hechos probados De Antonio Anglés Donde analizan Los hechos probados De los supuestos sitios Donde se le ha Visto El primero De esos hechos probados Es La homosexualidad Textualmente De Antonio Anglés Como se demuestra Por Cuando le han pillado Con fulanito Recluso En la celda De no sé qué Cuando le han pillado Con el otro Cuando ha estado Con el otro Y cuando ha estado Con el otro Pero mucha gente Puede pensar Juan Ignacio Que una vez Que una persona Entra en la cárcel Las reacciones Homosexuales Quizás son más corrientes Y que no Por ese hecho Esta persona No fuera previamente O de hecho Siga siendo heterosexual Ya lo que pasa Es que yo Que todavía Tiendo a creerme En los informes De la Guardia Civil Si la Guardia Civil En un informe Dice Hecho probado Sobre Antonio Anglés Su homosexualidad No creo Que la Guardia Civil Le haya tenido nunca El menor interés En sacar este dato Adelante Entonces yo No lo he dudado Además hay una situación Que es muy concreta Él nunca De todas maneras No fue condenado Por violación Fue condenado Por secuestro Y lesiones Que realmente Además eran Una situación Completamente distinta Si viniera el caso Entramos en esa situación Pero Antonio Anglés Durante todo el tiempo Que los medios De comunicación Han estado Absolutamente pendientes De todo esto Lo que todos Han buscado Y pagaban mucho dinero Por entrevistar Era alguna novia De Antonio Anglés Alguna chica Que un día Hubiera estado En una discoteca Con Antonio Anglés Alguna amiga De Antonio Anglés Y nadie ha visto O sea Antonio Anglés Es un fantasma Antonio Anglés Se ha intentado Buscar cualquier tipo De relación Y tanto los programas De Canal No Como el Mississippi Pagaban a los invitados Y la gente Se tendría que pegar Por contar Yo estuve un día Con Antonio Anglés Y era muy animado O era no sé cuántos Nunca se encontró Ni una novia Ni ninguna mujer Que hubiera tenido Nunca Ni una sola Relación con Anglés La única mujer que hay Es la de la famosa sentencia Que si quieres Hablar con él Sí Ahora entramos Más adelante En todo lo que tiene que ver Con la fuga de Anglés Y todo esto Que también pues resulta Bastante polémico ¿Cuál sería la tercera? Comentabas ante ese tema De los vellos públicos El tema de la De la violación post-mortem ¿Cuál sería la tercera Para ti? Bueno La tercera Es evidentemente Aunque suena un poco A palabreja Son las famosas Libideces cadavéricas Como la gente Debería de saber Los cadáveres Una vez que se colocan En una posición Lógicamente Todos los fluidos Tienden a irse Hacia las partes Más bajas Si el cadáver Se mantiene En esa posición Durante un cierto Período de tiempo Que suele ser Alrededor de las dos horas Esas libideces Entre comillas Quedan fijadas Es decir Esa sangre Se empieza A pudrir ahí Y marca Esas zonas Y existe En todos los cadáveres En todos los cadáveres Del mundo Hay libideces cadavéricas En los cadáveres De Miri Antoñi Y de Sire No hay Libideces cadavéricas Y esto es algo Que además Le sorprende No solamente Al profesor Frantella Sino A los seis médicos Forenses de Valencia Que realizan la autopsia Y que dejan claro En su informe Es decir No hay una explicación Plausible A por qué Si los hechos Evidentemente Se desarrollan Como dicen Y a las niñas Se las mata A pie de fosa Y se las entierra Las niñas Tendrían Los cadáveres De las niñas Tendrían que tener Libideces cadavéricas Y esas libideces cadavéricas No existen ¿Explicación? Bueno Ahí entramos En el mundo De las teorías Y el profesor Frantella Hablaba de agua Porque en los únicos cadáveres En los que no aparecen Las libideces cadavéricas Son los cadáveres Que han estado En el agua En el mar Donde ese movimiento Continuo De las olas Es el que impide De alguna forma Que esas libideces cadavéricas Se fijen Y De ahí también surgió Evidentemente No la teoría Sino En mi opinión personal La realidad De que La fosa De sentir A las niñas En la romana No es el lugar De enterramiento inicial Sino un segundo enterramiento ¿Quién es el profesor Frontera? Luego hablaremos un poco De este tema Pero para aquellos Que estén un poco perdidos El profesor Frontera Esta figura Cuéntanos un poco ¿Quién es? ¿Cómo llegáis A contactar con él? ¿Qué es lo que hace? Bueno El profesor Frontera Frontera es catedrático De medicina legal De la universidad De Sevilla Y Un controvertido Médico forense Que cuenta Con Personas Que Que hablan Maravillas de él Y personas Que no Pero que indiscutiblemente En varias ocasiones Y en algunas Lo he visto personalmente Es de los pocos Médicos forenses Que En un juicio Se enfrentan A A verdades oficiales El profesor Frontera Aparece en el caso El mismo día Que aparecen Los cadáveres De las niñas Cuando aparecen Los cadáveres De las niñas El 27 de enero Fernando García Está en Londres Organizando una campaña De De búsqueda internacional De las niñas Y cuando él vuelve Al día siguiente A A Valencia Hay un miembro De la guardia civil Que le dice No te fíes De nada Fernando Y Pide una Segunda autopsia Y él le dice Bueno ¿Y a quién Puedo pedir? Llama a Frontera Y efectivamente Fernando Pues Con los conocimientos Que puede tener Un padre En una situación Como esa Y con todos los nervios Haciendo caso De ese tema Aparece el profesor Frontera ¿Qué ocurre? Pues que El profesor Frontera En lugar de haber Aplazado la primera autopsia Sabiendo que el profesor Frontera Se iba a desplazar Porque era de conocimiento Público y oficial Deciden celebrar Una primera autopsia Allá a los médicos Forenses De Valencia Al día siguiente El profesor Frontera Realiza una Segunda autopsia En los cadáveres ¿Qué ocurre? Esta segunda autopsia Que él realiza En los cadáveres En los cadáveres Por ejemplo Pues ya no están Las cabezas Que han sido enviadas Los tres cráneos Al Instituto Nacional De toxicología No están los órganos Genitales de las niñas Que se han estirpado Y se han enviado A toxicología No está ninguna De las zonas lesionales Porque todos Se han enviado A toxicología No están las manos Que se han enviado A toxicología Aún así A lo largo De esa segunda autopsia Pues se realizan Distintos descubrimientos Que contradicen En parte Los resultados De esa primera autopsia A men de que Se realiza Un hallazgo Un tanto Sorprendente Que es La famosa cadena Con la cruz De Caravaca Que el profesor Frontera En cuenta Incrustada Entre las vértebras Dorsales De Desiree Y que llama Poderosamente La atención Que a seis médicos forenses En la realización De una primera autopsia Pues se les haya escapado Que existía Que existía Esa cadena Con esa famosa cruz Antes de continuar Con esas otras cuestiones Aparte de estas tres Que hemos dicho Y hablando de la figura Del profesor Frontera Hablabas antes De la primera de ellas Y era precisamente El hallazgo De bellos públicos Entre cinco Y siete personas Sobre los cuerpos De las niñas Hay cierta controversia En lo que respecta A esos análisis ¿Cómo llegan esos peros Al profesor Frontera? ¿Se sigue en todo momento La cadena de custodia? ¿Cómo se producen Esos análisis concretos Juan Ignacio? Bueno Los análisis concretos Se realizan Con una razón muy sencilla A lo largo de la realización De la segunda autopsia Que realiza el profesor Frontera Es cuando Estos bellos públicos Aparecen Estos bellos públicos Que además Que además Demostraban Claramente Que no podían ser De nadie Que se hubieran caído Por encima Puesto que estaban Entre Entre la tierra Y La ropa De las niñas Y alguno Entre la ropa Y el cuerpo De las niñas Según se iban Iban haciendo Inicialmente Como todo Lo que había allí Se enviaron al Instituto Nacional de Toxicología De Madrid Donde Se realizó Un examen Morfológico De De esos pelos Y de todos los Pelos Que se han encontrado En los coches O en distintos lugares De la investigación Pero solamente Se hicieron Esos detalles De esos análisis Morfológicos Sin más Que simplemente Pues se dedican A comparar Pues por formas Y tamaños Y que pudieron Haber podido Pertenecer A alguna De las personas Supuestamente Implicadas En el crimen La cadena De custodia Se queda ahí Fernan Digo El profesor Frontera Nunca vuelve A llevarse Esos pelos Y esos pelos Del Instituto Nacional de Toxicología Que a petición De diferentes partes En el procedimiento Incluida Blanca Estrella Ruiz Que su abogado También lo pidió Junto con nosotros Se pedía Que esos bellos Públicos Se pudieran Analizar Para intentar Sacar el ADN Mitocondrial De los bellos Estos Se enfrentaron Constantemente Con la Fiscalía De Valencia Hasta el punto Que hay un escrito El propio fiscal Jefe de Valencia Diciendo que Es que En España No hay medios Para realizar El ADN Mitocondrial Eso mismo Se lo desmintió Una profesora De Valencia Que fue la que Se ofreció A hacer el primer Análisis De ADN Mitocondrial De un bello Que fue El famoso Pelocanoso Que había aparecido Entre Entre el cinturón De Desiré Y luego Posteriormente Como esa Profesora Valenciana Tuvo que ir a realizar Los análisis A Santiago De Compostela Que era en la Universidad De Santiago De Compostela Del profesor Carracedo Y el profesor Carracedo Que es el catedrático De medicina legal De la Universidad De Santiago De Compostela Fue el encargado Por el tribunal Esto Un mes antes Justo De empezar El juicio Que analizará Los bellos públicos Que se encontraron En estos Cadáveres De las niñas El análisis Del profesor Carracedo Que No es porque Lo diga yo Pero en el campo De la ADN En España Es la máxima Autoridad que existe Sin absolutamente Ningún género De duda Fue el que En el acto De la vista oral Un acto De la vista oral Donde Fue el único De todos los Participantes Que recibió Por parte Del tribunal Un agradecimiento Especial Por su Importantísima Colaboración En este caso Lo dijo textualmente Esos bellos públicos Pertenecen Como mínimo A cinco Personas Diferentes Y como máximo A siete Entonces ¿Cómo se entiende Que se sigan O que la sentencia Abre de dos O como mucho Tres personas Si tan claro estaba Que por diferentes análisis Según nos estás contando Había bellos públicos De hasta Entre cinco y siete personas Claro Pero Esos resultados Se conocen El famoso informe Del profesor Carracedo Se conoce Once días antes De empezar El acto De la vista oral Porque La última amenaza Que hizo precisamente El abogado de Blanca Estrella Ruiz Es ir al tribunal Constitucional Si no se Permitía el análisis De esos famosos Bellos públicos Y es la propia fiscalía Quien la que se ve En un brete Y tan famoso escrito En el que Hay que analizar Esos pelos Porque el procedimiento Se les puede caer De las manos Entonces Esa es la situación Como eso se descubre Prácticamente Antes de iniciar La vista oral Evidentemente Claro que fue Lo que marcó El juicio Y de alguna forma Marca Esa sentencia Donde al final Dice clarísimamente En la sentencia Que la aparición De esos bellos públicos De al menos Cinco O probablemente Siete Inducen claramente La participación De determinadas personas Y para eso Ha habido Un sumario abierto Hasta hace escasos días Aunque todavía Está abierto Para que se busque Esos otros Posibles Participantes En los hechos Entiendo que el profesor Carraceo Habla de cinco varones Porque en todo momento Estamos hablando De cinco personas En la escena del crimen Las tres niñas Y los dos Presuntos autores Sí Además de cinco Varones distintos Que no son Porque a él Se le mandan Pruebas de contraste Que si había En el ADN Que no son Miguel Ricard Antonio Anglés Roberto Anglés Y el otro hermano El pequeño De los Anglés Y Mauricio Anglés Entonces Eso es un hecho Que evidentemente Claro que es Lo que marca El juicio Y lo que marca El hecho De decir De quién son Esos bellos públicos Y no se fueron Contrastar En este caso Los bellos O una recogida De muestras De todas Estas personas Que has comentado Incluyendo Los famosos Protagonistas Como son Anglés y Ricard Para comprobar O para contrastar Si esos bellos públicos Correspondían A esas personas Que citas No, no, no El contraste Con ellos Sí está realizado Es decir Con quien está Contrastado Es que No pertenecen A Miguel Ricard No pertenecen A Antonio Anglés No pertenecen A Roberto Anglés Y no pertenecen A Mauricio Anglés Es decir Eso es absolutamente Claro Sin ningún Género de duda Como no ha habido Oficialmente Ningún sospechoso Más Con el que Poder hacer Una comparación De ningún tipo Y como Durante todos Este año Las investigaciones Han sido Prácticamente nulas Para averiguar La participación De diferentes personas En el procedimiento Pues seguirán siendo El misterio Alcácer Dejamos claro Este tema Es decir Si hubo una cadena De custodia Si tan contrastada La verosumiditud De los análisis De profesor Frontela A este respecto Lo dejamos claro Porque la versión oficial Se cuestionaba precisamente Los informes De Frontela Como algo fiable O algo fidedigno Por eso te pregunto Ya lo que ocurre Es que evidentemente En esto hay que conocer Que es lo que Frontela Tuvo en su poder Y que es lo que Frontela No tuvo en su poder Es decir Con posterioridad Dado que él No había podido ver Ninguna de las partes Que cité antes Cabezas Zonas lesionales Todo lo que se había enviado Al Instituto Nacional De Toxicología Con posterioridad A los informes Ya una vez Realizados Del Instituto Nacional De Toxicología Se le enviaron Todas esas muestras Al laboratorio Del profesor Frontela Pero desgraciadamente De ninguna De esas muestras Surgió Ningún dato relevante Y es cuando Se podía haber dudado Que el profesor Frontela En su laboratorio Podía haber hecho Lo que le diera la gana Con lo que hubiera querido Cosa que era incierta Pero bueno En esos casos Lo que son Los bellos públicos Se encuentran Durante la realización De la segunda autopsia Segunda autopsia Que se realiza En el Instituto Anatómico Forense de Valencia Que le están supervisando Los médicos valencianos Que estaban realizando La autopsia Y esos bellos públicos Él los entrega Y van al Instituto Nacional De Toxicología De Madrid Donde se hace Un estudio morfológico De los pelos Y posteriormente De ahí Por orden del juzgado Van a la Universidad De Santiago de Compostela Donde el profesor Carracedo Hace sus análisis Luego el profesor Frontela No pudo haber puesto Ningún vello púbico Sí, porque de hecho Estaba replicado Por Carracedo En este caso A menos el caso De los vellos púbicos Tal como comentas Bueno, hombre Evidentemente Quien hace el informe Y quien saca El ADN mitocondrial Porque el problema Además Podía haber habido más Es decir Desgraciadamente Los vellos Que se analizaron Fueron 19 De los 19 vellos Que se analizaron Solamente De 9 Se pudo sacar ADN mitocondrial Y los otros 10 Se perdieron Sin tener dato Alguno De lo que ocurre ¿Dónde esos 19? ¿Dónde se hallaron exactamente? Pues esos 19 vellos Fueron De ellos 4 Se encuentran Durante la realización De la primera autopsia Y 15 Los encuentra El profesor Frontela Durante la realización De la segunda autopsia ¿Sobre los cuerpos De las niñas? Algunos sobre los cuerpos De las niñas Y algunos Sobre las ropas De las niñas Pero siempre Indiscutiblemente Por personas Que hayan tenido Contacto con ella Antes de que las entierren Porque los que aparecieron Encima de la ropa O en el cinturón Como la famosa Omeya Público Que apareció Aparecieron debajo De la capa de tierra Y una vez que Se raspó La capa de tierra Fue cuando Se hallaron Esos vellos Lo que indica Que las niñas Fueron enterradas Con esos vellos Por encima Entonces Concretamente No recuerdo El número De los que aparecen En los cadáveres Los 4 primeros Que encuentran En la primera autopsia Esos aparecen Directamente Sobre los Sobre los cuerpos De las niñas Y de los del Profesor Frontela No se la parte Exacta Que aparece Pero Yo creo que La mayor parte De los que encontró El profesor Frontela Porque fue el que se dedicó A A tocar las ropas Fue el que se dedicó A raspar Las prendas de ropa Porque ya sobre los cadáveres Era muy complicado Los cadáveres habían sido Lógicamente Lavados Durante la La primera autopsia Y ya evidentemente Pues cualquier tipo De residuo Que pudiera haber Sobre ellos Pues se habría perdido Y porqueroso y a frontela Y no nos hallan Previamente Los encargados De las autopsias iniciales Bueno Los encargados De las autopsias iniciales Hicieron la autopsia Que manda La ley de enjuiciamiento Criminal En este país Que es Averiguar La causa De la muerte Y poder Decir Cuál es El arma Del delito Y eso Como ellos Aparentemente Lo tienen contestado Desde el primer momento Porque Las tres cabezas Son prácticamente Calaveras Y lo que tienen Es un agujero En la cabeza Pues parecía Verde y con asas Que a las niñas Las habían matado De un balazo Como Desgraciadamente Los órganos genitales Que estaban Bastante bien Conservados En las tres Demostraban Sin ningún Género de dudas Que se habían cometido Unas aberraciones Sobre los cuerpos También Absolutamente Palpables Pues Entre eso La conmoción social Que generaba El caso Y que Eran autopsias Que había que terminarse Pues hacen las autopsias Que hacen los médicos En España No las autopsias Que nosotros vemos En series televisivas Donde parece que Es que El de Missonian Es el que investiga Todos los crímenes En España Y entonces Pues se dedican A recoger Las cuatro muestras Que ven Y El profesor Frantella Siempre ha tenido Fama Y lo es Pues es más minucioso Y es de otro tipo De escuela Donde entiende Que la participación Del médico forense Debe de ser más Como en esas series De televisión Y que incluso Debería de cambiarse La ley Para que el médico forense Tuviera que estar En el acto De levantamiento De cadáver Exactamente igual Que su señoría Obligatoriamente Porque es fundamental Para el ejercicio De la práctica De una buena autopsia Al ser Una persona Que cuidaba más Ese tipo de detalles Pues él Cogió la ropa Algo que no Habían hecho Los otros medios Y se dedicó A ir raspando tierra Sobre todo En las zonas Donde tenían más cercanía Con las zonas genitales Es decir Las cremalleras O los botones De los pantalones Los cinturones Esas zonas Para intentar comprobar Bueno pues La posibilidad De que existieran Luego también Bueno pues Peinó Todos los vellos De las zonas genitales Peinó las calaveras Las cabelleras Que tampoco habían sido Es decir Hizo un trabajo Bueno pues Siempre No es que digamos Que perfecto Ni muchísimo menos Pero un trabajo Mucho más detallado Y con más tiempo Que además incluso Eso le generó Conflictos Y que fue un tema Que Porque llegó Uno de los médicos Fonesos de Valencia Digo porque Me lo reconoció A mí en un programa De televisión Llego a decirle Que está haciendo usted Una autopsia Demasiado meticulosa Profesor Frontera Que llevamos aquí Ya seis horas Es decir Es algo que Que molesta Y además Hay que tener en cuenta Que trabajar Sobre esa presión También es complicadísimo Trabajar Sobre unos cadáveres Teniendo a los seis médicos Que han realizado La primera autopsia Detrás de tu cabeza Mirándote Cómo lo estás haciendo Y con el juez En el otro lado Y el secretario Del juzgado Y sabiendo Lo que es Y ese tipo De situación Pues lógicamente Son trabajos Tremendamente complicados Bueno pasamos Si te parece bien A la cuarta De las Bajo tu punto de vista Situaciones Que en absoluto Pues concuerdan Con esa versión oficial Bueno La cuarta Es Miguel Ricard Miguel Ricard Es un personaje Sorprendente En este caso Es una persona Que siendo Un delincuente Común Que acaba De salir De la cárcel Tres días antes De pronto Llegue Al portal De los anglés Se encuentre En dos land robbers De la guardia civil Se encuentre A los guardias civiles En la puerta Y en lugar De darse media vuelta Y largarse Suba directamente A casa de los anglés El famoso día Que aparecen Los cadáveres De las niñas Que se le lleve Al cuartel De la guardia civil Para tomarle Una declaración Indagatoria No como acusado De nada Y en esa declaración Indagatoria Miguel Ricard Dice que El día Que mataron A las niñas Él estaba en la cárcel Evidentemente La guardia civil Lo primero que hace Es comprobar Si esto es cierto Y resulta Que Miguel Ricard Estaba en la cárcel Pero entonces Sucede algo Que es que De pronto Hay un sargento De la guardia civil Que decide Que él no se cree Lo que le han dicho De la cárcel Y entonces Se va personalmente A la cárcel De Picasen Porque todo esto Consta por diligencias Sumariales Y una vez Que él está Personalmente En la cárcel De Picasen Se dan cuenta Que se habían equivocado En la cárcel Y que Miguel Ricard No estaba En la cárcel Cuando se cometieron Los asesinatos Exactamente Con esa base De que le ha mentido En la declaración Indagatoria La guardia civil Detiene oficialmente A Miguel Ricard Cuando se le deja Su hoja De derechos Pues lo primero Que marca es Que no desea declarar Entonces Miguel Ricard No declara Al día siguiente Se realizan Las primeras autopsias Autopsias Que de forma Inexplicable Porque no lo hacen nunca Son fotografiadas Y filmadas En vídeo Por miembros De la guardia civil Cuando Además Estaban Siendo fotografiadas Y filmadas Por los miembros Del Instituto Anatómico Forense De Valencia Que son Los que lo tienen Durante ese día Miguel Ricard Evidentemente No declara Al día siguiente Tiene lugar La segunda autopsia Del profesor Frontela A la que también Graban Y fotografian En directo Miembros De la guardia civil Y el tercer día Cuando la guardia civil Tiene todos los datos De todo lo que ha ocurrido Inexplicablemente A Miguel Ricard Sin que nadie Sepa Absolutamente Por qué Decide Que Quiere Declarar Cuando Faltan Cuatro horas Para que Sea puesto A disposición A judicia Y es La primera De Las auto Inculpaciones En Antonio Ángeles Es muy malo En Lan Mato Y yo estaba allí Y bueno De casualidad Y por qué Pasó esto Porque Imagino que Indagarías al respecto Bueno Lo que pasa es que Cada vez Ya todo implica El entrar en detalles Yo lo que voy a decir Es Cuando yo hablo De Miguel Ricard Es que Así podría Seguir hablando De todo lo que son Sus apariciones En el sumario Y de todo lo que es Su realidad Es decir Entonces dices No es un detalle En concreto Son Cientos de detalles Donde dices Nada cuadra Y nada tiene sentido Pero en resumidas cuentas ¿Hay pruebas Concluyentes Contra Miguel Ricard? Ninguna Vamos a ver En los tribunales En los tribunales Españoles Se te puede Condenar Por dos tipos De pruebas Las pruebas Materiales Y las pruebas Indiciarias Las pruebas Materiales Es que haya Un hecho Concreto Demostrado Científicamente Una huella Dactilar Un vello Público Un algo Que demuestre Sin ningún Género De duda Que tú Has participado A Miguel Ricard Como reconoce La propia Sentencia No se le puede Condenar Porque no existe Ni una sola Prueba Material Contra él A Miguel Ricard Le condenan Por lo que Se denomina Prueba Indiciaria Que dice Son Una serie De indicios No basta Con uno Ni con dos Sino que tienen Que ser Una serie De indicios Que nos lleven A formular En un momento Determinado Un hecho Concreto Es decir Cuando se Vienen a Producir De decir Estaba Estaba allí En el mismo Momento Tenía la posibilidad Del móvil Él ha declarado Que fue él Hubo alguien Que le vio cerca Hubo situaciones Pero pruebas Materiales Que demuestren Sin ningún Género De duda No existe Ninguna En el sumario Que implique A Miguel Ricard En los hechos Salvo Su declaración Entonces Tal y como nos contaba Blanca Estrella Hay dos pruebas Que ellos consideran Fundamentales La primera de ellas Es la camiseta De Ricard Que se halla En el lugar En el supuesto Lugar del crimen Que es la camiseta Con la que Bueno pues Se envolvió una piedra Que fue utilizada Como onda Para pues en teoría Golpear en repetidas Ocasiones A Desire Si lo que ocurre Es que Esa camiseta En primer lugar No sabemos De quien era Bueno en teoría Parece ser que Ya pero es que Las teorías Del caso Alcácer Como luego se demostró Con la ropa Cuando se habló De diferentes Alrededor de la fosa Aparecieron Numerosas Prendas de ropa No unas Sino numerosas Esparcidas De esas Prendas de ropa Pues a través De la testificación De los anglés Y sobre todo De Neusa De la madre De los anglés Como Miguel Ricard Estaba viviendo La última temporada En casa de los anglés Pues con las diferentes Prendas de ropa Neusa se le preguntaba Esta Prenda de ropa De quien era Y ella decía Pues era De Mauricio O era de Antonio O era de Miguel Porque ella era La que Las lavaba Y las que hacía Pero esa famosa Camiseta Que apareciera allí Es que aparecieron Prendas que eran De Antonio Anglés Y el hecho De que apareciera Una camiseta En primer lugar Si los hechos Se hubieran producido De esa manera Yo no entiendo Que nadie hubiera dejado Esa camiseta Por encima Cuando han recogido Los casquillos De las balas Y Es decir Ahí entraríamos En el quinto Directamente De lo que son Los planteamientos Que es La aparición De como aparecen Los cadáveres Y en el lugar En el que están Pero antes de llegar A eso Juan Ignacio Hay un par de cosas Que me gustaría preguntarte Para que quede claro Esa camiseta Como decía Fue la que se utilizó Para envolver Una piedra Esa camiseta Neusa Martins La reconoce Como una camiseta Que originariamente Era de anglés Pero que Bueno pues A Ricard le gustaba mucho Que finalmente Se haya regalado A Ricard Ya reconoce esa prenda Como de propio Ricard en este caso Y de hecho Esa camiseta Que se había utilizado Para envolver Esa piedra Es decir No sé yo Hasta qué punto Esto se puede considerar Una teoría A este cierto punto Cuestionable Hombre Cuestionable Todo Como es lógico Todo el testimonio De Neusa Martins Es cuestionable Como todo el testimonio De los anglés Porque han mentido Más que hablan Porque yo he trabajado Y los he llevado De invitados A innumerables Programas de televisión Y depende de lo que ¿Qué quieres que diga? Y esa era la pregunta Que me han dicho siempre Todos O sea ellos preguntaban Antes de los programas ¿Qué querían? Cuando hablas Y te preguntan ¿Qué quieres que digas? Y si le pagas Lo suficiente Dicen lo que te dé la gana Que digan Otra cosa es lo que Hayan dicho En el juzgado Pero vamos a ver La situación De esa famosa camiseta Esa famosa camiseta Que supuestamente Se había empleado Con dos piedras A modo de onda Y la había empleado Antonio Anglés En el acto De levantamiento De cadáveres Las dos piedras Esas Que según luego Declaró el médico forense Que estuvo En el levantamiento De los cadáveres No eran del entorno Sino que eran Unas piedras Tipo De río O sea que alguien Había tenido que llevarlas allí Y que supuestamente Antonio Anglés Envuelve en esa camiseta Para darles Esos Famosos golpes A A Desiré Tenía entendido Que había sido Ricard De los golpes A Desiré Tenía entendido A lo mejor No Ricard Nunca se auto inculpó De haberle dado Golpes A A Desiré Entonces Ten en cuenta Que aquí Tenemos un problema Que es muy sencillo Si uno se cree La versión oficial La versión oficial La ha contado Miguel Ricard Que según un informe Emitido por Los psicólogos Con anterioridad Al juicio Para saber Su estado mental Es un mentiroso Patológico Y ese mentiroso Patológico Es el que ha contado eso ¿Qué ocurre? Que el grado De participación De Miguel Ricard En los hechos Como es el que lo ha contado Pues prácticamente Es nulo Entonces oficialmente Oficialmente Y tal y como consta En los hechos probados De la sentencia Quien golpea A Desiré Con la famosa camiseta Envuelta Con dos piedras Es Antonio Angles Hasta que se pega El famoso golpe En la mano Y luego saca El cuchillo Y le clava El cuchillo Por la espalda Y luego saca Unos alicates Que también llevan El bolsillo Y le hace La amputación Del pezón Y luego saca La pistola Que la debe de llevar En el otro bolsillo Y les pega Los tres tiros Y Miguel Ricard Está allí Como siempre Mirando Porque lógicamente Él en ninguna De sus declaraciones Lo único Que él habla De su grado De participación Es Sus relaciones Sexuales Con Desiré Y digo eso Porque es como La llama él Porque prácticamente Ni la violó Como que se dejaba Pero que él No hizo nada más Que eso Mientras Antonio Era el que hacía Todas las burradas Y el que luego Torturó a las chicas El que golpeó A las chicas El que era el violento El que era el malo De la película Y él estaba allí De acompañante Como lógicamente Luego los hechos Tienen que ceñirse a eso Que costa la sentencia Porque Antonio Ángeles Es el malo Y Miguel Ricard De hecho No ha sido condenado Como autor Que esto es algo Que es muy importante Es decir En este país Hay diferentes Grados de participación En un delito Lo más importante Es la autoría Y Miguel Ricard No es condenado Como autor Miguel Ricard Ha sido condenado Como colaborador Necesario Que evidentemente Implica La misma pena Que la del autor Pero no implica Grado de autoría Según la sentencia El que viola Y mata a las niñas Es Antonio Ángeles Miguel Ricard Es un colaborador Necesario Bueno Blanca Estéria Ruiz Comentaba lo contrario Contaba que Era propio Ricard Que en teoría Según todos los expertos Según todos los informes Era el perverso De la película Es curioso esto Bueno pero es que Eso es lo que no se puede demostrar Por una razón muy sencilla Es decir Que todos Hayamos creído Conociendo la personalidad De Antonio Ángeles Y la de Miguel Ricard Que el malo era Miguel Ricard Eso evidentemente Parece fácil Entre comillas De demostrar Lo que pasa es que Como también La versión oficial Siempre ha intentado Demostrar Lo contrario Que Antonio Ángeles Era el malo Y Miguel Ricard Era simplemente Un pobrecito Pues esa es la situación Otra de las pruebas Antes de pasar al siguiente tema A ese quinto punto Es Bueno pues El análisis Que realiza la asociación Que hará Campo Amor De El aspirador de coche De la boisa Del aspirador de coche De Miguel Ricard Y en esa boisa Se encuentran Pelos Varios pelos De un perro Y de otras personas Y entre ellas Aparecen pelos De las niñas Eso se podría considerar Una prueba Bastante concluyente De que al menos En el coche De Ricard Estuvieron las niñas ¿No? Ese día Bueno Es que Ahí yo tengo Una gran discrepancia No aparecen pelos De las niñas De esos Análisis Que se realizan Que no son análisis Es decir Se pasa el aspirador Como es lógico Al coche En la guardia civil Y la bolsa Va al Instituto Nacional De toxicología Que lo único que hace Es separar los pelos Y hace un análisis De pelos De los que ellos Denominan Morfológicos Y sin muestras Y supuestamente 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 Podía haber Bellos De una De las niñas Que siempre Es la misma Concretamente Que es Desiré Pero es que Además de Lopel Corsa Aquí hay otro coche Relacionado Que fue el que compró Con posterioridad Antonio Anglés Que es el famoso Seat Ronda Pero que Compraron Con posterioridad Al día 27 de noviembre Que es el día Que desaparecen Las niñas En ese Seat Ronda También Aparecen Bellos Que morfológicamente Pertenecen a Desiré Y ese Seat Ronda Está comprado Un mes y medio Después De que supuestamente Las niñas Hubieran sido asesinadas Ante esa diatriba Porque Aquí el problema Está En decir ¿Por qué no se han Utilizado determinados Elementos? Porque elementos Hay muchos Cuando Si las cosas son como A mí me lo han parecido Siempre Cuando uno planta Una serie de pruebas En falsas En un lugar Determinado Pues aparecen muchas Y exactamente igual Que sean Las han visto unos Pues no las han visto otros La más aberrante De todas Entre comillas Para que vean Porque esa es La única Demostración De que Miguel Ricard Estuvo En la fosa Es Un vello De Miguel Ricard Que se encuentra En un guante De colmenero Enterrado Dentro De la fosa ¿Qué es lo que ocurre Con ese vello? Pues ocurre algo Que es muy sencillo Cuando se está haciendo El levantamiento De cadáveres Su señoría Está haciendo Una diligencia De inspección ocular Y la guardia civil Está haciendo La suya Según su señoría El guante de colmenero No está En su lista De objetos Que se han sacado De la fosa En el de la guardia civil Sí Y evidentemente El guante existe Porque está fotografiado Cuando ese guante Se manda A Al instituto nacional De toxicología Digo no A la dirección general De policía De policía científica Para que analicen El ese Y lo desmonten Lo primero que hacen Es desmontar El guante De colmenero Y dentro Del guante Se encuentra Un vello público No es público Perdón Es un vello Ese vello Que luego se analizó Con posterioridad El ADN Es de Miguel Ríos Sin embargo Este dato Que es tan concreto Y que está En el sumario Nunca se pudo sacar Por una razón Muy sencilla Porque Si el juez No vio el guante De colmenero No se puede hablar Del guante De colmenero Pero junto Como esto Como han sido Tantas Esas interrogaciones Es decir Esto mismo Que estamos hablando Y que Ya si quieres Empalmamos Con el quinto Punto Que es el hallazgo El famoso Levantamiento De cadáveres Ahí hay dos Diligencias Una que está Realizando su señoría Con la secretaria Que la tiene al lado Y que la está dictando Y otra que son Los guardias civiles Y llega Su señoría Y para su señoría Aparecen en la fosa Además de los tres cadáveres Nueve objetos En la diligencia De la guardia civil Aparecen los tres cadáveres Y diecisiete objetos Entonces Ya llegas Y empiezas Y dices No lo entiendo Porque han estado En el mismo sitio Esto es Imposible Que pueda haber sucedido Pero es que luego Una vez que yo he tenido La posibilidad De hablar Con todos Y cada una De las personas Que estuvieron arriba Ese día Ninguno De lo que dice Nadie Es completamente Distinto Según La persona Con la que hables Parece que han estado En levantamientos De cadáveres Distintos Pero luego Estás en un levantamiento De cadáveres Donde te has encontrado Dos papeles Con un nombre Que son Papeles troceados Porque Vamos a ver Se le podía haber caído El papel A Antonio Angler Después de Matar a las niñas Yo sé Delincuentes Que se les ha caído El carnet de identidad Pero una cosa Es que se te caiga Un papel Y otra cosa Es que el papel Este partido En trocitos Porque nadie Lleva papeles Partidos En trocitos En los bolsillos Entonces Si los dos papeles Están troceados Y además Sorprendentemente El estado Mejor conservado Del papel Es justo Donde se lee El apellido De la persona De esos papeles Pues cuando menos Te resulta Sospechoso Si luego Te vas a A visitar Pues Una tienda Especializada En colmenas Y Y les preguntas Que si es normal Subir en el mes de enero A ir a ver Unas colmenas Y te llaman Un poco menos Que idiota Porque Eso es de loco Si no se les ocurre A nadie Si además Sabes que Aún ocurriendo Se te lo inventa Decir Vamos a ir a subir No se sabe a qué Sabes que no te puedes Acercar a las colmenas Hasta que las colmenas Las haya calentado Un poco el sol Porque si no Las abejas Pero te subes A las 7 de la mañana Para dedicarte A darte unos paseos Por el campo En la zona Donde estás subiendo Antes de continuar Un par de matices Sobre cada una de las cosas Porque hay gente Que lo puede pensar Tema de papel Se sobreentiende Que vuestra tesis Es que ese papel Se dejó ahí De forma consciente De forma interesada A posteriori Para que se diera Con la persona como tal Con este caso Con Antonio Ángeles No hubiera sido más fácil Dejar el papel Tal cual No troceado Porque lo que tú comentas Es completamente lógico Esa lógica No era en este caso Aplicable a las personas Que en teoría Con un cerebro importante De más arriba Pues creyeran oportuno Dejar en este caso El papel No sería más lógico Dejarlo normal Como tú bien decías Más que trocear Lo que carece En este caso Un mínimo de lógica No Por una razón Muy sencilla Porque esas personas Que hablan de arriba Que tienen que tener Una mente Con más capacidad No necesariamente La tienen Y lo segundo Porque no cuentan nunca En este tipo de casos Con que alguien Vaya a revisar Nada de lo que han hecho El caso al que hacer Era el secreto Mejor guardado Del mundo En Valencia Pagaban fortunas Por intentar conseguir El sumario Y cuatro años después Hasta que llegué yo Nadie había visto Un papel De ese sumario Era una cosa Que se pretendía Bueno pues un juicio Sencillísimo Donde se iba a condenar A Miguel Ricard Y les iban a aplaudir A todos Donde el abogado De las tres víctimas Era el decano Del colegio de abogados Que lo hacía Gratuitamente En el otro lado El fiscal jefe Entre todos Iban a condenar A Miguel Ricard Y ya está Nadie pensaba Que en un momento determinado Iban a conseguir Todos esos papeles Y se iba a empezar A mirar uno por uno Segundo problema De los famosos papelitos Es que esos famosos papelitos Tampoco se puede hablar De esos papelitos Porque el juez Nunca vio los papelitos Entonces eso No consta Pero no los vio Porque además Es que no los vio Porque según declaró La Guardia Civil Cuando estaban arriba Esperando a su señoría Y habían estado Buscando cosas Apareció un comandante De la Guardia Civil Que cogió el papel Los papeles Y se fue a Valencia Y se bajó con ellos Directamente Y que fue el que luego Condujo Bueno pues Al domicilio de los anglés Y a la famosa detención De Miguel Ricard Esa misma tarde Cuando él llega Al domicilio de los anglés Pero claro El problema es ese Que es que el juez Tampoco los Los había visto Los famosos papelitos Y en cuanto a los colmeneros No sé si es algo habitual o no Lógicamente Como bien dices Suelen subir con el buen tiempo Pero imagino que también Subirán de vez en cuando Aunque sea una vez en invierno Para comprobar Que aquello está En condiciones O que aquello sigue Tal y como lo habían dejado Pregunto Ya lo que ocurre Es que en el caso De los colmeneros Es muy curioso Es muy curioso Primero Porque Son de los pocos Que se han enfrentado Durante el juicio A los planteamientos Del fiscal Beltrán Del fiscal Beltrán Y los que desmontan Evidentemente Todo el levantamiento De cadáveres Porque a ellos Les enseñaron Todas las fotografías De los famosos huesos Con el reloj Que es lo que se ve Y ellos negaron En todo momento Que eso es lo que ellos Hubieran visto Ellos no habían visto eso Ahí no había unos huesos Con un reloj Ahí había un puño De hombre Con un reloj Y eso lo mantuvieron En el acto de la vista Y lo mantuvieron En todo Y ellos sabían Viéndolo Pues a simple vista Que ese puño Era por ejemplo De hombre Y ellos visualizaron En reloj Es decir Hasta tal punto de detalle Llegaban En ese caso El conocimiento De los colmeneros Cuando vieron esa mano No Si no es que lleguen Los detalles Es la percepción Que tú Tienes Si tú en un momento Determinado Apartas Unos arbustos Que hay Que ves secos Encima de algo Y de pronto Ves algo Lo que ves Evidentemente El reloj Se ve muy bien Porque brilla Por la mañana Y lo que tú Percibes alrededor Evidentemente Es una mano Es un puño De hombre Es que Lo que se ve En las fotografías No es una mano Lo que se ve En las fotografías Son el cúbito Y el radio Y un reloj Pero no hay mano Un puño bien conservado Es decir No estamos hablando De un puño Que solamente Se pudieran Apreciar los huesos Sino lo suficientemente Pues conservado Como para saber Que ese puño Era de hombre A eso me refería Claro Esa es la percepción Que él tiene De todas maneras Simplemente Con que a mí Alguien diga Que lo que él ha visto No es lo que hay En las fotografías Pero además No es que lo diga uno Es que lo dicen Los dos colmeneros Como tampoco Están de acuerdo Con Se les enseñó La alfombra En el acto De la vista Oral Y ellos negaron Que esa fuera La alfombra Que ellos Habían visto allí Que había allí ¿Qué tipo de alfombra Era esa Juan Ignacio? Era azul Es una alfombra Azul Lo que pasa es que Con la alfombra Desde el principio Pero eso es Forma parte De la rumorología Porque En el caso Alcácer Ha habido mucha rumorología Y al principio De aparecer Los cadáveres Se hablaba De una alfombra Persa De un valor Incalculable Aunque podía Provenir De un chalé De lujo O sea que no cuadraba Con una alfombra De esa característica Estuvieran un chito Enterrado para unas niñas ¿No? Por dos delincuentes comunes Sí, no Evidentemente Bueno Lo de la alfombra No ha cuadrado nunca O sea yo no puedo Entender eso Vamos a ver Si tú vas a matar A tres niñas A pie de fosa Si la alfombra Es la que hay ahí En el juzgado Es una alfombra Pesadísima Gruesa Que mide Cuatro metros Por tres sesenta Que pesa cerca De cincuenta y cinco kilos Y que supuestamente Antonio Inglés Y Miguel Ricard Cargaron Desde la fosa Que está abajo Digo desde la caseta Que está abajo Hasta la fosa Simplemente Para envolver A las niñas Y dices Pues a mí me tendrá Usted que dar Alguna otra explicación Porque no lo entiendo Usted ha matado A las niñas A pie de fosa Con todo el respeto Y perdón del mundo Se les da una patada Se les entierra Y se acabó Y no tienes que meter Encima una alfombra Que además Al ser tan gruesa Ocupa muchísimo Y es la que De alguna manera Impedía O hacía Que los cadáveres Estuvieran prácticamente A arrar de suelo O sea Es que Es una majadería Utilizarla Para Para lo que dice La sentencia Y los hechos probados Que utilizaron La alfombra Bueno Según Blanca Estrella En la que ya pudo ver Esa alfombra La alfombra Era una especie De moquetilla Sucia y cutre Para que nos entendamos No 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 es De momento No es una moquetilla Es decir Es una alfombra Es lo que es una alfombra Y como la tengo fotografiada Ya no la puedo ver Es una alfombra De un grosor Aproximado De unos Dos centímetros Dos centímetros Y medio No es que tenga calidad Pero es una alfombra De esas Muy mullida Y muy Gorda De pelo Muy grande No es una moqueta Y eso Evidentemente No tiene ningún sentido Salvo que sea Para trasladar Calabres ¿Tú defiendes la tesis De que era una alfombra Fuera de lo común Ya no solamente Negrosor Sino quizá también Su valor O lo del valor Tú lo descartas Y lo dejas Como antes decías A la rumonología popular No, no Yo nunca he dicho Yo nunca he dicho Que la alfombra Si es que para mí La alfombra Lo que tiene que ver No es en la calidad Ni en lo maravillosa Que sea Es una alfombra Que yo comprendo Que ellos Habían podido Llevarse hasta la caseta Lo que pasa Es que es una alfombra De esas Que hay que llevarla Entre dos Que pesa Una barbaridad Pero que se ve Que es muy abrigadita Pero no significa Que sea de calidad Ni muchísimo menos Hombre Lo que pasa Es que no es Tampoco una moqueta Raida vieja Pero es una alfombra Normal y corriente Además es un trozo Muy grande de alfombra Que pesa mucho Y que abulta mucho Pero si ya Incluso a citar A un tercer hombre Con todo este Con todo este asunto concreto Es decir Esa alfombra Se podía haber trasladado Por tres personas Sin problema Tú mismo dices Que se podía trasladar Por dos Si si Por supuesto Pero si Lo que no le encuentro Es el sentido Es lo que te quiero decir Desde el principio Es decir Si yo a las niñas Las estoy matando A pie de fosa Y las voy a enterrar No se porque Tengo que enterrar Una alfombra Con ellas también Porque eso es ridículo Eso me obliga A abrir el agujero Más gordo Y a que me ocupe Más espacio Y haber tenido Que subirme la alfombra Desde abajo Desde la caseta Con lo que pesa Simplemente Que es una paliza Y es un rayo Y dices ¿Qué misión puede tener? Entonces dices Hay diversas posibilidades Una Que sobre esa alfombra Se hayan cometido Los actos y aberraciones Y evidentemente Como es una prueba De la que te tienes Que desembarazar Me desembarazo con ella Envolviendo los cadáveres Ahí Pero eso Como Las pruebas Que realizó El Instituto Nacional De Toxicología No dieron Nada de nada De presencia Ni de sangre Ni de fluidos vaginales Ni de líquido seminal Pero claro Si tú ves La fotografía De esa alfombra En el informe Del Instituto Nacional De Toxicología Ves que la alfombra Que es Supuestamente Del tamaño De este libro Tiene toda esta zona De tu libro De ¿Qué pasó? No hay que hacer Lo tenemos por aquí Tiene toda esta zona Una zona grandísima Que es una costra De barro y de sangre Sin embargo Las muestras Que saca El Instituto Nacional De Toxicología Para analizar Es un trocito Que cortan de aquí Otro trocito Que cortan de aquí De los extremos Y otro que cortan de aquí De la mitad Aproximadamente Entonces te quedas así Como diciendo Vamos a ver Esto Si es aquí ¿Dónde está todo? Porque es una costra Además Lógicamente Han estado las niñas ahí Han perdido líquidos Y toda esa zona Está completamente Bueno Pues el informe Del Instituto Nacional De Toxicología Es que en la alfombra No hay Ni restos De sangre Ni de fluidos vaginales Ni de líquido seminal Y te quedas así Y yo como también He visto la alfombra Yo sí he visto la alfombra Entonces sé Dónde está la alfombra Y esa fue La gran sorpresa De Frontera Cuando analizó La alfombra Hablando de Frontera Si tuviéramos que resumir ¿Cuáles eran Las diferencias principales Entre las autopsias oficiales Y los hallazgos En las autopsias De Frontera? Bueno yo Las primeras Y más importantes Eran de método Es decir Frontera criticó Abiertamente La forma de trabajo De sus colegas valencianos Que de una forma u otra Por las prisas Y por la rapidez Habían destruido Lo que él consideraba Numerosos indicios El hecho de que Inmediatamente Se lavaran los cadáveres Aparecieran Durante las autopsias Cosas que son Prácticamente imposibles Entre comillas De aparecer Pero que no se sabe Si se deben A la presión del agua Cuando han lavado O no han lavado Es decir El problema De todos estos hallazgos Que luego son los que Nos hemos quedado Sin respuesta Y que no se sabe Porque no se sabe Lo que hicieron realmente Durante Durante la primera autopsia El segundo Las lesiones La idea de las lesiones El profesor Frontela Por poner un ejemplo Él destaca en su informe Si mal no me equivoco Creo que son 137 tipos de lesiones Distintas Entre los tres cuerpos Que él marca Como zonas lesionales Para los forenses de Valencia Son 26 Las lesiones Que encuentran En los tres cadáveres El problema De los cráneos Y la causa De la muerte Para Frontela El color grosella Que tenían Los dientes De las niñas Indicaba Muerte por asfixia Asfixia en este caso Celular Producto Que podía haber sido Incluso Del disparo Eso no quita Los forenses No habían visto Nada de todo esto Cuando a Frontela Le mandan los dientes Ya faltan 16 dientes Entre las tres niñas Que se han perdido Por mitad de camino Es decir Suceden Muchas cosas Que de alguna manera A él Bueno pues Le llaman poderosamente La atención Lo segundo Le tienen tres años Sin dejarle ver Las fotografías Que se habían realizado Durante Las primeras autorsias Para poder Elaborar su informe De una forma general No le permitieron Ver el vídeo Que se había firmado En las autopsias De ninguna de las maneras Él Sacó radiografías A los cadáveres Cosa que tenían Que haber hecho Los dos médicos Floreses de Valencia En la primera autopsia Y algo que ya es obligatorio Cuando Las lesiones Son por arma de fuego Porque siempre hay que hacer Radiografía al cadáver Para intentar encontrar Los proyectiles Con mayor facilidad Y esas radiografías Que hizo Frontela Son las que permitieron Hallar la famosa cadena Con la cruz De Caravaca Bueno pues Esas radiografías Que había realizado Él Se le confiscaron En el Instituto Anatómico Forense de Valencia Y nunca nos han dejado Verlas Ni en el acto De la vista oral Ni siquiera Aunque se pidieron Y se solicitaron Por todas las partes Que estuvieran Copier de esas De esas radiografías Radiografías Que además Luego Si se conocieran Nos quitarían Un montón De interrogantes Como son los famosos Huesos Que se encuentran Después en la fosa Una vez que se han sacado Los cadáveres Y la alfombra Al día siguiente Se realiza Una inspección ocular Que dura 72 horas Durante 3 días Se criba Toda la tierra De la fosa Y en esa tierra De la fosa Pues aparecen Aparecen 5 huesos Que Uno de ellos Es una epifisis discal De radio derecho Hay dos vértebras cervicales Un atlas y un axis Pero que no Son compatibles Entre sí Y entonces Ya son de dos cadáveres Distintos Y dos falanges De todos estos Quizás el más controvertido Es la famosa Epifisis discal Porque cuando Luego Los peritos Del Instituto Nacional De Toxicología Declararon El acta del juicio Declararon Que esta epifisis discal Estaba cerrada Y que a ellos Les había llamado La atención Que alguien Hubiera podido cerrar Porque en algunas Autopsias Cuando no se conoce La edad Se cierran Epifisis distales Sobre todo Cuando se da Desde adolescencia Pues para saber Aproximadamente La edad Hay Hay un número De discrepancias Enormes La ropa famosa Sobre todo Los forenses Lo que hicieron Con la ropa Fue meterla Dentro de una Bolsa de plástico Con agua Con lo cual Se pudieron Absolutamente Todos los Indicios reales Que pudiera haber En la ropa De las niñas De cualquier tipo Y eso desapareció O sea Era una pelea Muy de método Pero luego Evidentemente De conclusiones Distintas No Porque los hechos Claros Del caso Que es la causa De la muerte Y Y Y Y las lesiones En las zonas Genitales Prácticamente Los dos Estaban Todos los médicos Foneses Han estado De acuerdo En ese tipo De situación Otra de los Factores Precisamente Que se Que llama la atención Es los cuerpos ¿No? La ubicación De los cuerpos Es decir Están muy bien Conservados Los cuerpos Por ejemplo De cintura para abajo Pero por ejemplo Lo que son las cabezas Solamente se conservan Las calaveras Es una cosa Que también Nos llama la atención En vuestra investigación Bueno y nos sigue llamando la atención Es decir Es un hecho Que es absolutamente Notorio Es decir De hecho No solamente nos llama la atención A nosotros A los seis médicos Foneses de Valencia Que hicieron la autopsia Lo recalcaron Que les sorprendía Les sorprendía El buen estado En el que se encontraban Los cuerpos En relación A las cabezas Que eran auténticas Calaveras Lo que pasa Es que claro Todos esos Me sorprende Que hay en el informe de autopsia El informe de autopsia No es un mal informe De autopsia Lo que pasa es que plantean Más interrogantes Evidentemente Que suficientes Interrogantes Que luego tendrían Que encontrar respuesta En otro sitio Porque si tú dices Por ejemplo En uno de los cadáveres En el cráneo De ese niño Se encuentran En su interior Una vez que Que lo abren Junto con El cerebro Prácticamente Liqueficado O sea Prácticamente líquido Yo he hecho una pasta Dos piedras Volcánicas Esas dos piedras Volcánicas Son De un tamaño Que no han podido Entrar Ni por las órbitas Oculares Ni por el agujero Magno Que es el agujero Que une La calavera Con la columna Y entonces Si esas son Las únicas posibilidades De que algo penetre Dentro de un cráneo Y están ahí Me tendrá usted Que dar una respuesta Dice No Yo me limito A poner Que aparece eso ahí Y ya está Entonces Yo me limito A decir que En la primera autopsia Nos hemos encontrado En el cadáver Número dos En el interior Del estómago Un objeto Y me limito A poner eso Dices Bueno ¿Y qué es? Es un objeto Se manda A Al Instituto Nacional De Toxicología Para que digan Lo que es Y en Toxicología Dice que son Ácidos grasos Producto De la putrefacción Dices Un médico forense No sabe Lo que son Los ácidos Grasos Y cuando ponen Un objeto No sabrán diferenciarlo Dices Saben diferenciarlo Perfectamente Hablas con los forenses Y dicen Nosotros sacamos Un objeto ¿Qué ocurre? Que como tampoco Puedes enfrentar Y además Aquí nadie se quiere Enfrentar con nadie Otra cosa Y otra cosa es que yo Haya conseguido En base a mi persistencia Y años De estar dándole la murga A toda esta gente Aunque formaran parte De lo que Yo llamo El bando contrario Yo por ejemplo Contando las cosas Es que es la guardia civil Quien me va a haber informado A mi De las chapuzas Que han hecho Sí, pero el propio Profesor Verdú Que cuenta cosas ¿Qué cosas? Es decir Porque claro Que él mismo reconozca O es lo que estás dando a entender No, no reconoce Pero si él no reconoce Porque tú la autopsia La has hecho bien Tú has dicho Que ha aparecido un objeto Y ya está Y yo hago mi autopsia Eso lo meto En un sobre O en una bolsa de pruebas Y se manda a analizar A mí Yo Mi tarea Yo Que he dicho de mal Ahora cuando Yo voy y le digo Dicen que Lo que tú decías Que era un objeto Es esto Pues se ríe Y ya está Nada más Si es que es así de fácil Y así de sencillo Es decir Yo lo he hecho Si Quizás Los que más abren La posibilidad De que esto no es Como Como nos han contado Son La primera autopsia Realizada por los médicos Fuenos de Valencia Porque Es una Buena autopsia Entre comillas En el sentido de que Todo lo que ven Todo lo que ven Se plasma Y eso es lo que hace Ahora claro Uno Cuando ve esas cosas Dices Oiga y esto ¿Qué es? Dice Yo Autopsia es Yo veo Es muy fácil Lo que me dice Verdú siempre Que es lo que significa El término autopsia Yo veo Ya está Yo veo Yo veo esto Lo pongo Me he encontrado esto Me he encontrado lo otro Me he encontrado lo otro Que se podía haber hecho Evidentemente Una autopsia Mucho más Detallada Detallada En todos los sentidos Por supuesto Pero como Resulta Que nuestro sistema Funciona de la forma Muy simple Que es como todo Es decir Cuando han aparecido Los cadáveres Esa misma tarde Ya tienen A uno de los autores Detenido Y al otro Lo esperan detener En tres minutos Y a las niñas Hay que enterrarlas Lo antes posible Porque esto es una herida Es que También hay que entender Aunque sea mezclar las cosas Lo que ha supuesto Alcácer en este país Alcácer no es un fenómeno Es un suceso Alcácer es un fenómeno Sociológico Donde es muy difícil Entender Los años 90 En España Si hay una de las cosas Que los han marcado Es el fenómeno Alcácer Y ese fenómeno Alcácer De muchas maneras Participaban muchas personas Había muchos intereses Había muchos líos Y lo que todo el mundo Quería desde el principio Era cerrar la herida Lo antes posible Dar una respuesta racional De que ya los tenemos pillados Y esto se ha acabado Y zanjar el tema Porque estaba generando Muchísima inquietud En la sociedad española ¿Te consta esto? Es decir ¿Te consta por investigaciones Que hayas realizado Que tenía que ser así Por ciertas personalidades Por ciertos Funcionarios Que esto haya que cortarlo Como fuera Sea cual sea la explicación Que se da Vamos a lo simple ¿Te consta esto? Hombre De eso tengo constancia absoluta Pero no por el hecho De que quisieran encubrir nada Sino personas Que se creían perfectamente A lo que estaba pasando Y yo evidentemente Desde un puesto político Donde tengo algo Que me está generando Un problema Pues lo primero que quiero Es quitármelo de encima Como todos Es decir Yo no pienso Que hayan actuado De mala fe Si aquí Las personas Que hayan actuado De mala fe Vamos De los dedos De una mano Me sobran varios Que hayan actuado De mala fe El resto Evidentemente Simplemente Echa un barquito De papel En un río Y déjalo Que corra Y es muy sencillo Pero no ha habido Esa trama conspiranoica De cientos de personas Modificando papeles Inventando historias Ni haciendo cosas Si es que ha sido Muchísimo más sencillo Que eso Lo que pasa es que Es como todo Te pones un Lo que siempre se ha dicho Cenicero Un colilla Pues aquí han fumado Y ya está Y entonces es un poco Lo que se ha hecho Con el caso Alcácer Desde el principio Pero cuando las cosas No cuadran Cuando se ve un objeto Y otra persona dice Que ese objeto Son los ácidos grasos Y eso no tiene sentido O cuando hay Muchos vellos públicos De personas no identificadas Cuando son dos Los Acusados Cuando no cuadra El levantamiento de cadáveres Cuando no cuadran Tantas y tantas cosas Preguntaba Lo que te preguntaba antes Porque me resulta Imagino que a mí Como a los siguientes Cuando menos curioso Que aquello Se tenga que cerrar Cuanto antes Por muy complicado que sea Cuando hay Tantas y tantas cosas Que según nos cuentas Simplemente No cuadran Claro Pero es que El problema está En que si se pudieran Hacer cuadrar Pues si hubiera demorado Un año más La investigación El problema es que Cuando no se pueden Hacer cuadrar Lo que hay que hacer Evidentemente Siempre es Cerrarlo Pero eso es una Ahora ¿Qué te pasa? Pues te pasa Lo que me pasó a mí En ese momento Que es decir Tomé la decisión De decir Ya estoy harto Llevo una carrera En el mundo De los sucesos Donde estoy Comulgando Con ruedas de molino Y tragándome Dobladas Versiones oficiales Que son todas mentiras Yo tuve mi bautismo De fuego Con el caso Urquijo Donde Los del caso Llegamos antes Al chalet de los Urquijo Que la propia policía Por contarte Ya esa situación De como empecé Donde todo lo que me han contado Es mentira Lo de Anabel Segura Otra patraña Lo de otro Otra patraña Y cuando ya te encuentras En una situación de estas Dices Alguien tendrá que clamar Al cielo Y decir Oiga que esto no cuadra Creo que no cuadra Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Y es lo que hago Me dedico A pegar gritos Entre comillas A través de los medios De comunicación Para decir Oiga Que esto no cuadra Que a mi esto No me lo pueden ustedes vender Es que Yo estoy anotando Aquí tengo como unas 1500 o 1600 preguntas Porque además Venía con la esperanza De que Juan Ignacio Me resolviese Muchas dudas Y lo que hace Es sembrarme más A medida que le estoy Escuchando Ya las pocas cosas Que tenía claras Me van desmoronando Pero hay Hay muchos temas Aquí que no querría Dejar pasar Porque la verdad Que hace años Que tengo curiosidad Estaba hablando Ahora del tema De las alfombras ¿Alfombra o alfombras? No estoy muy seguro De si habría hablado Y en un momento determinado Yo recuerdo A ver Te comentar Que en esa alfombra Si se habían encontrado Unas marcas Que podían sugerir La presencia De un trípode ¿Puede ser? Si Porque esto no se vaya A otra dimensión De esta historia Bueno El Yo no sé Si afortunado Desgraciadamente El tema Del Snoop Movie Siempre ha sido Algo que Que de una forma O otra Ha rodeado El caso Alcácer El profesor Frontela Se atrevió A más En el acto Del juicio Y yo creo Que en parte Entre comillas Lo demostró Y él lo pudo Hasta plantear Que Las lesiones De De Sire Concretamente Tal y como Se habían Producido Y sobre todo Partiendo De la ropa Hacia adentro Él tenía Claro Que Se le había Ido Desnudando En un intento Demostrar Su cuerpo A una Tercera persona Que las lesiones Siempre se habían Producido De cara A que De alguna forma Quien las disfrutara Entre comillas Fuera Una Tercera persona Que está Enfrente Entonces Ese tipo de detalles Que él da Y que además Son claros De como Se le había Cortado La ropa De Sire Y como Se habían Hecho Las lesiones Están Siempre Hechas Desde Desde atrás Y en un intento Evidentemente Siempre Demostrar Hacia esa Otra Tercera Persona Dominante Esa Otra Tercera Persona Es la que Se puede Sustituir Evidentemente Por una cámara Dentro Evidentemente De lo que Todo esto Es el mundo De las hipótesis O sea Y es entrar En algo Hipotético Pero indiscutiblemente Yo Nunca He He tenido Duda De que se filmó Para Qué tipo De utilización Lo desconozco Pero eso Evidentemente Es siempre Una opinión Si queréis Esto lo dejamos Un poco Al final Para las conclusiones De lo que Pudo pasar En Alcácer Manu Tienes más Preguntas Por ahí Sobre lo que Vamos a estar Cuatro horas Haciendo de preguntas Porque hay otro tema Que a mí me interesa Mucho Que se ha utilizado Después En el mundo Criminológico Posteriormente En muchos casos Que son los Análisis Entomológicos Forenses También hay Un informe Entomológico Sobre las larvas Y lo que Aparece en los cuerpos ¿No? No Ese es Claro Eso es Evidentemente Eso es otra De las De las cosas Que les llama Profundamente Y poderosamente La atención A los seis Médicos forenses De Valencia Y lo dicen Textualmente En su informe De autopsia Es La escasa Cantidad De larvas Eso No es que Solo le llame La atención A él Es que Evidentemente Le llama La atención A Frontera Y le llama La atención A cualquier Persona Relacionada Con Con el mundo De la entomología Y la medicina Y la medicina Forense ¿Qué ocurrió? Como se metió Como es lógico La manguera A los primeros cadáveres Y no se guardó Ni un solo Especimen En ningún momento Se pudo hacer Ese Supuesto informe Lo que si venían A demostrar Por el estado Evidentemente En el que De desarrollo En el que se encontraban Las larvas Que había Y que Están fotografiadas Yo tengo fotografías Pues Evidentemente Dejaban En duda La fecha De De muerte De las niñas O por lo menos De estancia En ese lugar Porque evidentemente Después de 75 días Que fue Que oficialmente Pasaron enterradas En la fosa De la romana Evidentemente Tendría que haber Una cantidad Muchísimo Muchísimo Más grande Y desde luego En un estadio De crecimiento Muy superior Pero como ese No se ha hecho Y lo único Que han sido Es las hipótesis De frontera Basándose En las Cuatro o cinco Fotografías Que obran En el sumario Donde se puede ver En alguna De las prendas De ropa Las larvas Que había Pero evidentemente Al no quedar Y no conservarse Ninguna De las larvas Nunca se hizo Pero nunca se hizo Porque aquí Una de las cosas Que se dio siempre Por hecho Era que Si habían desaparecido El día ese Pues Ese día Las habían matado Y ya estaba Es decir Entonces Nunca se ha realizado Un estudio Mínimamente riguroso De data De la muerte Porque todo el mundo Dice Por el estado De conservación De los cadáveres Y dado que Desaparecieron Pues sí Lleva 75 días Pues bueno Entonces siempre La data De la muerte Ha sido siempre Aquí está fijada Por la fecha De la desaparición No por ningún estudio Quizá el problema Es que una vez Se tiene Un culpable Confeso O dos culpables A través de un confeso Tienes Dictaminada La causa De la muerte El caso Está cerrado Para Para quienes Tenían que cerrarlo Quizá ese ha sido El problema Y que vosotros No estáis contentos Con esas conclusiones Claro Pero no es que el caso Tuviera que Estar cerrado Es decir Si hubiera trabajado De verdad En el tema No era un caso Para haberlo dejado cerrado Lo que pasa es que Yo comprendo Cuando hay una persona Que se autoinculpa De los hechos Y tienes Como tú has dicho Perfectamente El segundo culpable Que le vamos a detener Dentro de un momento Dedicarnos aquí A investigar Por investigar Pues parece algo Que no es obvio Ahora claro Cuando luego Nosotros Al cabo de Ya tres años después Prácticamente De los hechos Que es cuando empezamos A poder acceder A los documentos Sumariales Y empiezo a hablar Con todas las personas Que de una forma u otra Han tenido relación Con la investigación Y ponemos el grito En el cielo Pues claro Ya está todo hecho Ya de estar todo hecho Que han hecho Pues lo que han hecho Es decir El trabajo normal Y corriente De decir Ya está claro Si es este Pues tampoco hace falta Investigar Yo en ese sentido Si lo entiendo Lo que pasa es que Siempre tiene que haber Alguien ahí Que se lo haya leído Y si alguien Se lo ha leído Sabes Y dices Esto Esto es raro Como mínimo raro Hablábamos de los culpables Hemos hablado Un buen rato De Miguel Ricard Bueno Otro de ellos San Antonio Anglés Supuestamente sigue En búsqueda y captura Y bueno Para ti Para muchos De los que Pues consideran Que hay muchas cosas Que no cuadran Precisamente La Fuego de Anglés Es una de esos De esas aristas estrellas De esta versión Más alternativa Del caso de Cácer Hombre es que Cuando menos Todos los detalles De la fuga De Antonio Anglés Todos Son raros Todos raros En primer lugar Antonio Anglés Es un delincuente común Que le han detenido En 27 ocasiones Con anterioridad Con lo cual No creo yo Que sea una persona Tan difícil de detener ¿Qué tipo de antecedentes Tenía Anglés? Por tráfico de drogas Todos por tráfico de drogas Salvo por el delito De detención ilegal Y lesiones De nuestra famosa amiga Todos los demás Eran Delitos contra la salud En el tema De las drogas Entonces era una persona A la que se le podía detener Todos los días En cualquier momento Y de pronto Se convierte Bueno pues Pues poco más o menos En un Spiderman Que hace unas cosas Que dice Esto no se puede hacer Porque dice Spiderman Que hace de cosas Hace Juan Ignacio Hombre Oficialmente Él salta Desde la ventana De un cuarto piso A A los bajos De un garaje Que está A una altura De aproximadamente 9 metros Y salta además En oblicuo No salta de frente Sino que tiene que saltar En oblicuo Si salta de frente Son 20 metros Y se mata Eso yo Que he sido paracaidista Te digo Que si tú saltas Pegas un salto Por una ventana De 9 metros En oblicuo Te rompes como mínimo Los dos tobillos Eso seguro Pero quien atestiguó Que hizo este salto Pues la familia anglés Si es que aquí El problema Es que todos los testimonios Que nosotros tenemos De todo esto Son Los de Miguel Ricard Y los de la familia anglés Pero La familia anglés Nos ha contado La película De Antonio anglés Y Miguel Ricard Ha contado La película De los crímenes Estas dos películas Se ponen juntas Y entonces Es lo que funcionan ¿Y quien vio saltar anglés? ¿Toda su familia? La que le ve Es supuestamente La más fiable De todos los testigos Que es Kelly anglés Que es su hermana Que es la que dice Porque La guardia civil Llama para Detenerlos Cuando van a Supuestamente Hacer la primera Entrada en el tema Y dice que no Abren Y entonces Se tienen que ir La guardia civil Al juzgado A por una orden De registro Cuando vuelven Con la orden De registro Dicen que No les abren Y cuando se van A cargar la puerta Aparece el tonto Que me tengo que acordar Yo ahora Del nombre De los hermanos Que ya se me van Algunos de los anglés Diciendo que Estaba dormido Y que no los había oído Dentro de la casa Está este hermano De los anglés Y Kelly anglés Y entonces Cuando les preguntan ¿Dónde está Antonio? Y entonces Que le anglés Dice Se ha ido Por la ventana Durante ese Supuesto tiempo Que nadie Entiende Como la guardia civil Va al domicilio De unos delincuentes A detener Al asesino De las niñas De Alcácer Sin una orden Y bueno Supuestamente Ese tiempo Que van A pedir la orden El otro Se va Por los tejados Entonces dices Esto ya Raro Cuando luego Te enteras Que en los tejados Esos por donde Salta Antonio Anglés Había guardias civiles Pues dices No ha saltado Por los tejados Dice ¿Dónde estaba Antonio Anglés? Dice Y a partir de ese momento ¿Qué hace? Dice Pues iniciar una fuga De esas que nadie Sabe por qué Y entonces se va a Valencia Y está en una famosa pensión Donde se mete a dormir O sea Es que es todo A mí es que me hace mucha gracia O sea Yo es que A mí hablar de Antonio Anglés En el caso de Alcácer Es que es como una cosa Como de chistes Como si fuera Botón de Sacarino Si es que Antonio Anglés No tiene nada que ver Con todo esto Esta es La película Que luego se montan Es decir ¿Quién ha podido ser El que ha matado La niña de Alcácer? Eso Bueno ¿No tiene cierta lógica Que Antonio Anglés Teniendo familia En Brasil Pudiera ir a Portugal Y de Portugal Coger un barco Hacia Brasil Que es lo que sostiene De alguna forma La versión oficial No, no, no La versión oficial No sostiene eso La versión oficial Sostiene que después De haber llegado a Portugal Y de haberse Metido como polizón En el barco Ese famoso Que va a Inglaterra Le descubren Y supuestamente Los propios marineros Del barco Después de robarle El famoso Dos millones de pesetas Que llevaba Que le había quitado A su madre Le tiran al mar Y muere ahogado En las aguas Del mar del norte Ahí Entonces eso es lo que Cuenta la versión Bueno, perdón Me refería a la versión De Blancastría Ruiz Que defiende la versión oficial Y en este caso Pues se tiene una teoría Y es la que te comentaba Que Antonio Anglés Y tener familia en Brasil Pues subió hacia Portugal Y de ahí Pues cogió un barco Ahora sí Que sellan diariamente O sea, para ti Eso no tiene No tiene lógica tampoco Ninguna Ninguna Porque Antonio Anglés De Brasil No sabe nada No sabe portugués Y no tiene ninguna lógica De todas maneras Esto es A mí Yo cada vez que oigo esto Es como Estar llamando tontos A los miembros De fuerzas de seguridad Del estado En este país Antonio Anglés Si existe en ese momento Y está vivo No se le escapa A la policía Y a la guardia civil Y eso te lo digo yo Es así de fácil Y así de sencillo No lo puede hacer Porque no tiene capacidad De ningún tipo Es un robaperas Es una persona Que vive Y conoce su entorno Y cuatro casetas De alrededor De cuatro campos Donde él se puede esconder Pero si le sacas De ese entorno Y tú le metes En Valencia capital Antonio Anglés Se queda mirando al aire Y diciendo Dios mío ¿Esto qué es? Decir que va A venir Y va a pasar Por Madrid Y que va a llegar A Portugal Y encima Relacionándose con Yonkis Como el famoso Yonkis de Portugal Último que le daba dinero Y que se murió También rápidamente En cuanto ya Luego lo de Antonio Anglés Y dices Pero alguien que va Dejando miguitas Constantemente En todos los sitios Por donde él se fuga Dices Gesson No tiene ningún tipo De lógica Es un personaje Que ha cogido Y ha roto un papel Con su nombre En la fosa Cuando ha matado A las niñas Cuando inicia la fuga Lo primero que coge Y al primer taxista De Valencia Que coge Le dice Que es Antonio Anglés Que no vuelva a la cabeza Y que es muy malo Porque ha matado A tres niñas Y dices Bueno Hay que ser idiota Para hacer eso Después se refugia En un chalet En Benaguacil Donde se deja olvidada Una cartera Con dos fotografías Una fotografía De como era antes Y otra fotografía De después de haber Pasado por la peluquería Para teñirse de rubio Y se las olvida En ese chalet Y las encuentran Los propietarios del chalet Y llaman a la guardia civil Cuando están buscando Antonio Anglés Es decir Ocho días después De la aparición De las niñas Y según me cuentan Estos señores Que era viernes La guardia civil No aparece Ni el viernes Ni el sábado Ni el domingo Y que el domingo Ellos se tienen que ir Porque van de fin de semana Y vuelven a llamar A la guardia civil Para decirles Que vengan a por las fotografías De una puñetera vez Que se tienen que ir Y les hacen quedarse Hasta el lunes Y eso Lo he vivido yo Y que después Vuelve a coger A un labriego En Minglanilla Que le dice también Que no mire para atrás Y que tenga mucho cuidado Que él es Antonio Anglés El que ha matado Las niñas de Alcácer Y que es muy peligroso Entonces nadie le ve Pero él va diciendo Yo soy así Que en el mismo chalet De Benaguacil Coge y se deja Una servilleta Con manchada de sangre Que es la única prueba Feaciente De que Antonio Anglés Existe en todo este procedimiento Porque el ADN De esa sangre No es que se tenga La certeza absoluta Al 100% Pero corresponde A un varón Nacido de Neusa Martins Que no es Ninguno de sus hermanos Conocidos Y dices Deja eso Se deja las fotografías Se deja el papel Con el nombre No tiene contactos Ni relaciones Absolutamente Con nadie Y dices La policía Y la guardia civil En este país Tardan en detenerle Pero como dos minutos Eso es una cosa Así de fácil Y dices Eso no puede haber sucedido Bueno entonces Juan Ignacio La pregunta del millón ¿Dónde está Antonio Anglés? Enterrado Y bien enterrado Pero desde hace mucho tiempo ¿Desde cuánto? Hombre Desde luego Desde antes De que secuestraran A las niñas Seguro O sea tú sostienes Que Antonio Anglés Ya estaba muerto Antes de Pues el famoso Triple crimen De Alcácer Y muerto ¿Cómo? ¿De qué forma? No sé si sostienes Alguna teoría al respecto Bueno yo teoría No Yo tengo un hecho Muy concreto Pero eso Cada uno puede pensar Lo que quiera Lo que no tiene Género de duda Es que el día 27 de enero Cuando encuentran Los cadáveres De las niñas Anglés Estaba muerto Y el día 13 de noviembre Del 92 Cuando desaparecen Las niñas Antonio Anglés Estaba muerto Y bien enterrado ¿Y cuál es esa Para ti Más que teoría Certeza Con respecto a la muerte De Anglés? Bueno Antonio Anglés Muere en un ajuste De cuentas Y es enterrado En La fosa de la romana Y el cadáver Y el cadáver Que descubren Los colmeneros No son los cadáveres De Emilia Antoñi Y de Sire Es el cadáver De Antonio Anglés Que es el que está Enterrado en esa fosa ¿Una ajuste de cuentas Con algún conocido? ¿Tienes certeza O crees saber Quienes fueron En este caso Los asesinos de Anglés? Evidentemente Sus dos colaboradores Íntimos Y amigos Su hermano Mauricio Anglés Y su amigo Miguel Ricardo ¿Su hermano Mauricio Anglés Mata Antonio? Hombre Yo el que Disparó exactamente Como no estaba allí No tuve la oportunidad De De saberlo Pero indiscutiblemente La única realidad Constatada De De Antonio Anglés Amén De De ciertos Trapicheos de droga Es que cuando Le secan Sus proveedores El tema de la droga Porque Es mal pagador Se dedica Junto con Miguel Ricardo Y Mauricio Anglés A atracar bancos Y Cometen Durante El mes De octubre Y noviembre Del mismo año 1992 Cuatro atracos A A distintas Entidades bancarias En todos estos atracos Siempre Ocurría lo mismo Antonio Anglés Se quedaba Dentro del coche O En los que lo hacían Con un ciclomotor En Con En El ciclomotor Y entraban al banco Miguel Ricard Y el Y el Mauri Miguel Ricard Armado Con una pistola Del 9 corto Que es la que ellos Tienen Que es la que han Comprado Al famoso Yonqui Que se lo había robado A un Policía local De un Pueblo de Valencia Y luego Los repartos Evidentemente De todos estos atracos Iban de la misma manera Antonio Anglés Se llevaba Miguel Ricard Que es más hormiguita En este sentido El dinero Que había ido sacando De estos atracos Y eso lo cuenta Él En sus declaraciones Todo esto No lo estoy inventando Evidentemente yo Lo guarda Envuelto En una bolsa De plástico Que entierra A los pies De un De un árbol En una zona Muy concreta Él Está pasando Un momento Miguel Ricard En el que tiene Problemas Con Con su Exmujer Que le quiere Quitar la La custodia De la niña Y además No le está pasando La pensión Y encima Ha tenido problemas Por conducir El Opel Corsa Porque el Opel Corsa Lo compraron Entre los dos Y tiene Unas situaciones Y Le amenaza A su exmujer Con Con denunciarle Por no pagar La pensión Si Si ya no le pasa Dinero Entonces Miguel Ricard Va a buscar El dinero Que tiene guardado En el árbol Enterrado Como No sé El sitio concreto Donde lo enterró Todo esto También lo cuenta Cuando sacó El dinero El dinero Le había Podrido Todo Y estaba Que se Deshacía Como no tenía Otra solución Que pudiera Ocurrírsele En el tema Pues Fue a pedirle Dinero A Antonio Anglés Lo que le pegó Dos patadas El dinero Y se Disparo Y se Disparo Ese es el tema Concreto Tienes pruebas De esto Que estás comentando Todo esto Lo cuenta Miguel Ricard Salvo Salvo que disparó Pero hasta Las confrontaciones Y las situaciones Pero además Hay muchísimos Ya no solo indicios Racionales Que te llevan A esto Es decir El hecho de que Miguel Ricard Siempre hubiera querido Implicar al Mauri Como participante En los hechos Que eso a todo el mundo Le llamaba poderosamente La atención Porque dice Joder Si implicas al Mauri Significa que estabas tú Es que hay que ser Un poco idiota Para hacer este tipo De cosas Pero él Él se sentía De alguna manera Que es lo que se ha sentido Un poco en la cárcel En el sentido De decir Que ya que se come el marrón Pues que el Mauri Se hubiera comido Parte del marrón También Es un poco La sensación Que siempre ha tenido Él Algo que evidentemente No reconoce Porque No quiere reconocer Yo he sido Siempre el enemigo Más grande Que ha tenido Miguel Ricard Y así Me lo considero Bueno Es ilógico Vamos a pasar a un tema Que es complicado Es espinoso Pero bueno Que está ahí Se han publicado Muchas cosas al respecto Y bueno Pues tú como parte implicada Me gustaría conocer Tu versión de los hechos Es el tema De la famosa Fundación Niñas de Alcácer Cuéntanos un poco Cómo se crea la fundación O cómo nace la historia Y luego Si quieres Entramos un poco En detalle Todo lo que se ha publicado Al respecto La historia es muy sencilla En un momento determinado Como antes Hemos estado comentando Entre nosotros Yo me fui a vivir A casa de Fernando García Fernando García Dejó su trabajo Y empezamos a investigar Y hombre Y hombre pues había que contar Con gente Todo eran gastos No había un duro De ningún tipo De ingreso Y Fernando pues Se fue gastando El poco dinero Que tenía De su patrimonio Porque aunque Él tenía La fábrica Con dos De sus Otros hermanos Y sus hermanos Le pasaban El sueldo íntegro Aunque hubiera dejado De trabajar Para dedicarse a esto Pero el sueldo íntegro Iba para Matilde Para su mujer Y para los hijos Y para pagar la casa Y para que vivieran ellos Con lo cual Pues no Entonces Fernando también Yo no sé si Bueno pues Pues viendo que todos los demás Yo el primero Pues cobraba De medio de comunicación Que iba aquel Y le daban dinero Que iba el otro Y le daban dinero Que iba no sé cuántos Y él veía que Aparte de ser el único Que no cobraba Evidentemente Porque no podía Por lógica Pero lo que hacía Era gastarse Constantemente dinero Y dinero Pues se le ocurrió un día Que por qué No pedía dinero A través de los medios De comunicación Tanto Yo como Pepe Navarro Que estábamos Cuando hizo el planteamiento Le dijimos Que eso era una locura Y que pedir dinero Eso iba a ser El principio Del fin del caso Alcácer Porque todos sabemos Lo que ocurre En este país En el momento En que aparece El puñetero dinero Yo se lo dije A Fernando Y le dije Digo Haz lo que te dé la gana Esto es una locura No lo haría De ninguna de las maneras Y no es Como era Fernando García Seguimos apareciendo En el Mississippi Y un día Sin avisar Ni encomendarse Ni a Dios Ni al diablo Ni a Y sin haberme comentado Nada a mí Ni a Pepe Navarro Pues Sale diciendo Que ha tenido Muchos gastos Que tiene no sé qué Y que a ver si Le pueden ayudar Y que ya se ha abierto Una cuenta En un banco de Valencia En el Banesto Con el número 100 Para que sea muy facilito Y el que quiera Pues que le envíe dinero El bochinche que tuvimos Fue cojonudo Pero bueno Las cosas estaban hechas Ya se había organizado La historia Y bueno Pues en un plazo De 15-20 días Pues había Pues cerca de 90 millones de pesetas Ingresadas En la cuenta Correcto ¿En cuántos días 90 millones de pesetas? Sí En unos 15 días O aproximadamente Yo y esto sí fue idea mía Que es muy sencillo Dije Aquí hay que Ponerse a pensar Para ver De qué forma Hacemos Que con este dinero Esté de la forma Más transparente posible Y esté Mejor Y más claro Porque nos van a crucificar Y entonces Después de consultar Con abogados Y de hablar con gente Me dijeron Pues A crear una fundación Que Como están controladas Por Por el Estado No tienen ánimo de lucro Y Son de una transparencia Pues eso es lo que hicimos Preparamos la documentación Con un abogado Y creamos Pues una fundación Denominada Niñas de Alcácer En el que Fernando Era el El presidente El vicepresidente Era Uno de sus hijos Vocales Estaba Uno de sus hermanos Los padres de Toñi Y Y yo como Secretario De De la fundación E iniciamos los trámites Para poner Legalizar La La fundación Cuando se están realizando Estos trámites La madre de Desiré Se persona En el procedimiento Administrativo Que haya abierto Y Como parte Perjudicada Se opone A la creación De De una fundación Con el nombre Niñas de Alcácer Porque Va incluido su hija Y ella no quiere estar ahí Ese procedimiento Administrativo De manda papeles Y nos manda papeles Pues dura aproximadamente Como nueve o diez meses Y La dirección general De fundaciones Nos deniega La inscripción En el registro Con el nombre Niñas de Alcácer Porque le da la razón A la madre de Desiré A partir de ese momento Yo lógicamente Ya no estoy En Valencia Ni Ni con Fernando Ya estamos hablando De un año y pico Después de De haber terminado Todo eso Y Lógicamente El problema Era un dinero De Fernando Era su historia Y yo sigo Si sabes nada más Del dinero De la fundación Eso es lo que hay Se abrió Un procedimiento judicial A raíz de un programa De cámara oculta Que nos grabaron Tanto a Fernando Y a mí En Canal Now En una Sinvergonzada De esas Que algunas veces Hacen los periodistas Manipulándolo todo Y en el cual Parecía que yo Acusaba a Fernando García De De haberse quedado Con todo el dinero Y de situaciones De estas La Fiscalía De Valencia Abrió un procedimiento Contra Fernando García Por apropiación Indebida Primero Y luego Por estafa Y Duró dos años El procedimiento Y se sobresilló Por No existencia De delito Y se acabó Bueno A este respecto Hay varias cosas El Dominicay Del mundo Del año 2002 Pues Hace acusaciones Muy duras A Fernando García Precisamente Por Todo lo que tiene Que ver con la fundación Porque bueno Pues según Un extenso reportaje Fernando García Pues tiene varias cuentas Se ha quedado Con muchísimos millones De las antiguas pesetas Precisamente De las donaciones También se habla De bueno Pues el libro Si no me equivoco Que pasó en Alcácer Que tenemos aquí También fue financiado Con dinero de esa fundación También se salpica Todo este tema Imagino que recordarás Todo aquello Y me gustaría Que contaras un poco Tu versión Porque si que Hay cierta controversia O si que se os acusa Tanto a Fernando García Como a ti En diferentes medios De haberos Lucrado Con el tema Concretamente Bueno Por un lado Con el tema de televisión Que luego si quieres Entramos en eso Y por otro Con lo de la famosa fundación Entonces no sé Cual es Tu punto de vista Respecto Juan Ignacio Mira Los tres periodistas Que firman El artículo del mundo Y que ninguno Es periodista del mundo Y de los tres Solamente uno Es periodista Estas personas Se ponen en contacto Conmigo A través De la hermana De mi mujer Que en paz descanse Que me ha muerto de cáncer Hace Cinco meses Porque A través del libro Como sale La sociedad Que lo edita Y está a nombre De mi mujer Me encuentran Me llaman Y son las personas Que habían participado En la producción Del programa Del Yui Del Caso al Caso Cuando yo estaba allí Trabajando Con ellos Para decirme Que con motivo Del décimo aniversario De la desaparición De las niñas Y esto Que querían hacer Una serie De programas Y que querían contar En Canal Now Conmigo Pero bueno Digo yo no tengo Ningún inconveniente Me dices Lo que es Hablas de esta historia Para analizar El contenido De esos Programas Que íbamos a hacer Yo evidentemente Mantengo Tres reuniones Distintas Con ellos En Valencia Que me tengo que ir Hasta Valencia A contárselo Donde les cuento Todas estas cosas Lo de Fernando La fundación El dinero Si se lo ha quedado Si no lo hay Todo De cara A esos programas Que íbamos a hacer Y por los que Evidentemente Iba a cobrar Yo En la tercera De esas reuniones Que tengo Con estas personas De Canal Now Me graban Con cámara oculta En el hall De un hotel Esas personas Con las que yo estoy Negociando Participando Y con esas grabaciones A base de Corto aquí Corto aquí Y junto aquí Salen frases Que yo Jamás He llegado Ni a pronunciar Entonces Esos señores Basados simplemente En los datos Que yo les he dicho Que son los mismos Que a ti No es Fernando Es decir Lo que ha pasado Es lo de la fundación Hasta aquí Luego que ha pasado Con el dinero No lo sé Pregúntaselo a Fernando García Es así de fácil Hasta aquí Es lo que yo te he contado Que hemos hecho Ahora que es lo que ocurre O deja de ocurrir después Entonces A raíz de ahí Es de Donde ellos Intentan montar Un espectáculo De una historia Que es muy sencilla Punto número uno Fernando García Pide dinero por televisión A los españoles Para él Y porque le apetece Y la gente Se lo manda Y Fernando García Tiene como Luego han demostrado Los juzgados Todo el derecho Del mundo A hacer lo que le dé la gana Pero No hay una sola persona Ni una sola persona Que le haya reclamado Ni personal Ni judicialmente Una peseta a Fernando Pero si todo hubiera sido Como dicen Y yo le hubiera mandado Donativos Y había donativos Importantes Muchos ¿Sabes? Yo le hubiera pedido Explicaciones Nadie ha pedido Nunca explicaciones Pero reconoce Que ese dinero Era para él O sea No era Para a lo mejor Bueno pues Financiar algún tipo De Evidentemente Vamos a ver Lo que no se puede Dejar de reconocer Es Fernando montó Una fundación Con un local En la cual Había Una secretaria Que estaba Empleada Donde se ha estado Trabajando Todo el resto De las personas Voluntariamente En todas estas historias Don Fernando García Ha tenido Muchos procedimientos Judiciales Y ha tenido Que gastarse Un montón de dinero El recurso Solamente de casación Ante el tribunal Supremo Costó 7 millones De mesetas Es decir Claro que hubo Una parte De todo ese desembolso Económico Que don Fernando García Destinó a esta situación Evidentemente De todo lo que sobró Y de lo que se trataba Era de generar Esa fundación Y de crear Esa fundación Para De esa forma Pues ayudar A otras familias Que se pudieran ver Inmersas En la misma situación Que él había estado viviendo Ahora Que alguien Pretenda De todo esto Decir Que es que Fernando García Lo tenía Todo organizado Y lo que quería Era lucrarse Pues me parece Que hay que tener Una mente Muy retorcida Fernando García Es una persona A la cual A la hora de cenar Cuando su hija Tenía que llegar No llegó Y no llegó Y no llegó Y se ha visto inmerso En una situación Que luego ha desembocado En otra serie De situaciones Pero Hay que dejar Algo muy claro Don Fernando García Era millonario Antes de que Desapareciera su hija Y es millonario Ahora Entonces No creo que Don Fernando García Haya tenido nunca Ningún interés Crematístico En todo esto Sino que hay veces Que un conjunto De situaciones Que dices Vamos a pedir dinero Y vamos a montar Una fundación Y vamos a crear Unos equipos de investigación Y vamos a ayudar A las familias Y vamos a dar Apoyo psicológico Y vamos a ir A los congresos Y vamos a A intentar un poco Involucrarnos En todo ese tipo De situación Algo que se ve roto Por el tema De no haberse podido Registrar como fundación Y parece que es que Alguien ha querido Crear una fundación Luego no la ha creado Y se ha quedado El dinero Por la parte de atrás ¿Sabes? Sí, pero independientemente De eso, Juan Ignacio O sea, está claro Que no se crea Con ánimo de lucro Está claro Pero Una vez pasado el tiempo Para dejar esto claro ¿Se ha lucrado Finalmente Con el paso de tiempo Con el paso De las circunstancias La fundación Se llegó a lucrar Con, bueno Pues todas las donaciones Pero si es que La fundación Nunca llegó a existir Entonces como tal No se ha lucrado Nunca Es decir Ha habido una cuenta En la cual Se han realizado Unos ingresos De ahí se habrán realizado Una serie de gastos Que don Fernando García Sala Porque él es el Y era el único titular Lógicamente De esa cuenta Que al final Después de todo eso Haya quedado Un dinero Pues es posible Pero yo le digo Que si Fernando García Tuviera que poner Todo lo que En un momento determinado Ha perdido O se ha gastado O ha dejado de ganar En las situaciones Pues no creo yo Que económicamente Se haya lucrado Ahora claro Si luego también Vienen los tribunales De justicia Y te indemnizan Con 100 millones De pesetas Por lo de la muerte De tu hija Dices Pues te has lucrado Con 100 millones Dices Pues sí Pues te has lucrado Con 100 millones Porque ha habido Un anormal funcionamiento De la justicia Y nos ha tocado Pagarlo a todos los españoles Es decir Entonces el que de la fundación O del famoso proyecto De la fundación Después de todos los gastos Quedara un dinero Pues evidentemente Claro que quedaría dinero Que don Fernando García Es el que sabe Lo que ha pasado Con ese dinero Pues también Bueno hablábamos antes Del asunto de la televisión Y de todo lo que tuvo que ver Con esa especie De aborigen mediático Bueno pues al respecto Del triple crimen De Alcácer Se han dicho también Muchas cosas Se habló de que El hecho de que Participase reiteradamente En estos programas Se debía también A un interés De lucro Por tu parte Te lo pregunto Pues para que des tu versión De los hechos Porque esto no me lo estoy Inventando yo Juan Ignacio Estos son acusaciones Que están ahí Y que la se hace mucha gente Si lo que pasa es que Yo he tenido la desgracia De que nunca he sido Director de ninguna Cadena de televisión Y entonces Yo no me he podido Llamar para ir A ningún programa Ni pagarme para ir Yo he acudido A los medios de comunicación Cuando los responsables De esos programas Son los que lo han considerado Oportuno Y los que me han pagado Es decir A mi canal no Para que yo participara En el famoso Programa del Yui Todas las tardes Pues me costó sangre Sudor y lágrimas Poder Convencer a Pepe Navarro Que no estaba dispuesto A que A las A las 6 de la tarde Le estuviéramos pisando Las mismas noticias Que luego íbamos a contar A las 11 de la noche En el Mississippi ¿Sabes? Pero al ser una televisión De ámbito regional Yo estuve participando En todos esos programas Y cuando terminé El último El señor Carrascosa Que era entonces El director general De la radio y televisión Valenciana Bajó en presencia A felicitarme Y me dio cuatro abrazos Que tengo fotografiado Por un maravilloso comportamiento Y por el programa Y el éxito Que habíamos tenido A mi canal no después Me contrató Para Durante los tres meses de verano Se iba a emitir Todas las tardes El juicio Completo En directo Vamos en diferido Del caso Alcácer Y junto con Jerónimo Boloiz Que es el Al otro que contratan Pues nos dedicamos A empezar a grabar Se trataba de que era Una hora de juicio Diez minutos de comentarios Una hora de juicio Diez minutos de comentarios De lo que íbamos a hacer A mi ese programa Por orden de La audiencia provincial De Valencia Se secuestran Las cintas Del Del juicio Y se prohíbe Explicamente La difusión del juicio En Canal No A mitad del programa Me quedo cortado Para que Pudiera seguir trabajando Canal No Me contrata Para empezar En el mes de septiembre Que empezamos Para realizar un programa De sucesos Todas las tardes De una hora y media De duración Yo De todos esos medios He ido Cuando me han contratado Y han querido Cuando hemos tenido Ahora el juicio Por el famoso programa De Canal No Han estado Todas las televisiones Menos Canal No Canal No No ha hecho La menor mención A la existencia De ese juicio Ni ha querido Saber nada Y dices Pero ya si Yo he salido de esa casa Y ustedes me daban abrazos Y todo el mundo Me quería mucho Ahora ya eres Muy malo A mi en Telecinco Me sucedió exactamente Lo mismo Si yo Te digo Los abrazos Que a mi me ha dado Carlotti El italiano El mafioso El director general Que tenían entonces Por las audiencias Que teníamos Y por la situación Que teníamos Y dices No es un interés mío Si a lo mejor Por mi interés Claro que a lo mejor Me gustaría estar Todos los días En televisión Y siete horas seguidas Y en Y en Pero es que nunca Ha dependido de mí Eso jamás Ha dependido de mí Ha dependido de los Directores de los programas Que son los que a mí Me han contratado Para acudir a determinados Programas El día que ellos Me han dicho Se acabó Se acabó Cuando me han dicho Empezamos Pues yo voy Y empiezo Pues Ignacio También se comentó En la primera parte Del programa que hicimos Por parte de Blanca Estrella Ruiz Que uno de los mayores Errores que se cometieron Fue que en programas De televisión Se comentaban Ciertos datos Que aún Bueno pues eran Pistas Que se estaban siguiendo Y que bueno Por el hecho De haberse publicado En un medio de comunicación Tan mediático En aquella época Bueno pues Se fastidió la pista Como tal Es decir Se daban informaciones Antes por televisión Que a los propios Investigadores O al propio juez O a todas las personas Involucradas en el proceso Judicial Para poder investigar Esos hechos ¿Esto fue así? ¿Te consta que fue así? No Eso no fue así nunca O sea Yo Todos los datos De cierta Relevancia Que yo he conocido Siempre los he puesto En primer lugar En manos De las fuerzas de seguridad De los juzgados O de interior Siempre Siempre Absolutamente siempre No al revés Otra cosa es que Lo que ocurre Es que cuando Yo dices Yo he visto esto Y te dicen Vamos a investigarlo Y llamas al mes Y dices ¿Cómo va la investigación De eso que me dijiste Que ibas a investigar? Ah, que no sé qué Es que estamos Pero bueno Pero no se sabe nada Todavía Pero bueno Tal Vale, ya te vuelvo a llamar Vuelves a llamar Al mes siguiente ¿Cómo van las investigaciones De todo eso? Bueno Esto No creo yo Que no llegue a ningún lado Esto Bueno Esto No sé qué Cuando ya las he hecho Cinco veces O las estas Vas Y dices Oiga Pues mira Ahora voy ya Y lo cuento Y lo tienes que contar Pero lo cuentas Simple y llanamente Porque dices Es que ya está bien O sea Ya está bien Que yo He mantenido La misma cortesía profesional Que he mantenido Toda la vida O sea Si no No se puede vivir En el mundo de sucesos Si tú en el mundo de los sucesos La guardia civil Y la policía Te cierran las puertas Pues ya me contarás tú ¿Cómo vives? Pues hombre muerto Y yo soy una persona Que la guardia civil Y la policía Me conocía Desde muchos años antes ¿Sabes? O sea Mi trayectoria profesional Ha durado muchos años Y yo en este caso No he hecho Lo que ocurre Es que lógicamente El hecho De que el programa Básico En el que nosotros Participáramos Fuera en Mississippi Que parecía un circo De programa Porque Iba a salir Bueno pues Chiquitistán Y luego te salía El pepelu Y luego no sé qué Y luego la veneno Y luego alguien Enseñando no sé qué Pues eso ya Convertía todo esto En un circo Cuando al final Yo me veo en la obligación Dada la escasa credibilidad Que parecía que había Frente a determinados temas De tener que mostrar Públicamente Determinadas fotografías Del sumario Enseguida Todos los llamados Puristas Pues se tiraban De los pelos Y se refragaban Las vestiduras Diciendo que Estábamos con la pornografía De los cadáveres Y que éramos unos Amarillos Y que eso era Una auténtica vergüenza Y dices No oiga usted Es que cuando Ya se lo he repetido Hasta la saciedad Y no me escucha Se lo tengo que enseñar Y yo se lo enseño Y dices Y he enseñado fotografías Porque la única forma De demostrar Claramente Que lo que están diciendo No es cierto Es simplemente Un apoyo Frente a esa situación Entonces Toda esa serie De factores Más el hecho Concreto De todo lo que Presupuso Los celos Envidia Entre comillas De la prensa Valenciana Porque yo tengo Un problema El caso Alcácer Es un caso de Valencia Levante y las provincias Y Canal No Son los que se han machacado El tema Nadie había visto nada Y hasta que Tres años después Llego yo Y me hago con el sumario Pues nadie había visto Nada de todo esto Cuando nosotros Empezamos a hacer públicas Los primeros datos De todo lo que tenemos La pregunta lógica Que sucede En las relaciones De Levante De las provincias Y de Canal No Es que va el redactor jefe Y dice Oye Todo esto Que está diciendo El gilipollas Este de Madrid Que pasa con ello Que tú no te habías Enterado de nada En lugar de tener Un mínimo De decencia Que no la tienen Y de reconocer Que ellos No han sido capaces De conseguir Lo que he conseguido yo Ni de mover el culo Como lo he movido yo Para hacerme con el tema Es Se lo está inventando todo Esto es en Mississippi Ya sabes Si esto es mentira Entonces Te enfrentas A una situación Donde todos los periodistas De sucesos de Valencia Lo que luchan Es por defender su puesto Y todos están de acuerdo En que ellos son muy buenos Porque la versión oficial Es la buena Y yo soy muy malo Porque todos los datos Que doy Todos los invento Y eso es todo mentira Porque ellos Tienen que seguir R.K.R. Porque es su forma De sobrevivir En la profesión Y además de mantenerla De los directores De sus periódicos Yo puedo constatar Que cuando me interesé Por este tema Hace cuatro años De hecho intenté localizarte Y Juan Ignacio No hubo manera Cuando hablé precisamente Con algunos compañeros De la presa de Valencia Me sorprendió mucho Que todos ellos Se renegaban absolutamente No solamente De tu persona Sino de todas Aquellas pesquisas Que se alejaran De lo que era O desconocido Como la versión oficial Me llamó la atención No, la verdad Es que no me lo esperaba Y constato Que lo que tú dices Es cierto Porque es que yo mismo He hablado con ellos Y me decían Bueno, poco menos Que lo que decías tú O lo que ibas comentando Que no tenía Ni piso ni cabeza Y de hecho Me desanimaron Absolutamente En que usó A entrevistarte Yo digo Porque fue así O sea que Puedo constatar Esto que comentas Sí, pero no, mira Yo te voy a dar Un detalle Que es absolutamente Sintomático En el En el mes De febrero Cuando el juicio Va a empezar En mayo Y se hacen Las calificaciones Provisionales Por parte De las distintas Acusaciones En el juicio En el cual Es un escrito En el que pones Las penas que pides Y los testigos Y las pruebas De las que solicitas Valerte En el acto Del juicio Cuando Nosotros Presentamos Nuestro escrito De calificación Convocamos Una rueda de prensa En Valencia En el Ateneo Al que acudieron Lógicamente Todos los medios De comunicación Bueno Cuando terminamos Esta rueda de prensa Yo públicamente Les dije A todos los periodistas Que estaban allí Que el sumario Entero De Alcácer Estaba A su disposición En horario De oficina En los locales De donde Luego fueron Los locales De la De la fundación En horario De oficina Y que cualquiera Que tuviera El menor interés Podía ir Pasarse el tiempo Que fuera Y sacar Las fotocopias Que le diera La gana Y además Todos los juegos De fotografías A color Es así No eran Disponibles Para llevárselas Para el que quisiera Verlas Yo esto Tengo que dar Mi palabra De caballero Ni un solo Periodista Ni un solo Periodista Se pasó Por la sede A mirar Ni un folio Del sumario Ni uno Así de claro Una de las cosas Que ellos Siempre Bueno En su momento Cuando yo hablé con ellos Siempre acusaban Era que cuando Bueno pues En el famoso Peripio mediático Televisivo Vosotros Llegó un momento Que tanto Fernando García Como tú Empezáis Y dais un paso Más allá De lo que son Las pesquisas Y directamente Aparte de sospechas Empecéis a dar nombres Y apellidos De supuestos O de presuntos Culpables Esto fue así Yo no sé si Esto realmente Lo hicisteis Con conciencia Sabiendo lo que Estabais haciendo O a lo mejor Os precipitasteis No sé si te arrepientes De algo De lo que pasó En aquella época Más concretamente Con dar algún Que otro nombre Porque parece ser Que alguna de las personas Que votos señalaba Y se no me dio De comunicación Luego pues eran señaladas Por la calle Y no lo pasaban Precisamente bien ¿No? A este respecto Bueno Yo es que creo Que ahí es Un poco Hay que conocer La cronología Esto es un problema De cronología Los nombres Se dicen En dos medios De comunicación Y una sola vez Se dicen Por la noche En un programa Del Mississippi Y al día siguiente En el primero De la mañana De Antonio Herrero Que es al programa En el que vamos Esto se produce El 14 de febrero Y 15 de febrero El juicio Iba a empezar En mayo Con lo cual Fíjate La anterioridad Al juicio Y esos nombres No se vuelven A citar más Y a partir De ese mes De febrero Nosotros A partir de mayo Que es cuando Empieza el juicio Es cuando de verdad Empezamos a tener Apariciones públicas Luego No es que al final Cuando ya nos volvemos Locos Y estamos en el último Mes del juicio Después de dormir Tres horas diarias Y estar ya esparramados Damos los nombres No Los nombres Se dicen En el mes De febrero Que es Cuatro meses antes Tres meses antes De empezar el juicio Con anterioridad Luego no se vuelve A dar ningún nombre Y lo que se dice En los medios No es nada Ni raro Ni estrambótico La excusa De los nombres No ha servido nunca Porque no decidió Bueno Ni a Pepe Navarro O sea Ni a nadie Es decir Si esto Hubiera supuesto Ese supuesto Punto álgido Nuestro Pues yo me hubiera Desaparecido de televisión En el mes de febrero Y es al contrario O sea Yo no desaparezco En el mes de febrero Sino que Continúo Durante varios meses Y de hecho Se me contrata En el mes de mayo En canal No O sea Que es Tres meses después De haber dicho Los nombres Y los nombres Vienen De lo que hablamos De cronología Los nombres Vienen De un hastío De haber estado Cansado De haber puesto Todos mis conocimientos A las personas Adecuadas Tanto De la policía Y la guardia civil Como del ministerio Del interior Y que me hayan estado Tomando el pelo Cuando si me hubiera Dedicado a mi profesión Hubiera dicho Que ordena a vosotros Y hubiera podido sacar Un montón de escándalos Y hubiera podido sacar Cintas de videos Que tuvimos que entregar En el ministerio Por responsabilidad En lugar De querer hacer amarillismo Y eso es algo Que uniéndolo A una De esas preguntas Del principio Del arrepentimiento Es una de las cosas Que más me ha quemado Es decir El saber Que he actuado Con una Escrupulosidad Impresionante En todo este tema Con un supuesto Respeto Al Estado Y desde luego Teniendo hasta La sensación De salvaguardar Los valores Del Estado Y que al final Después de todo esto Me querían tildar De amarillistas Si yo He sido algo En el caso Alcácer Es responsable Pero responsable Con mayúsculas Entonces el hecho De que en un momento Determinado Se den unos nombres Tiene un contexto Y una situación En la que se produce Que es decir Tras una reunión El 14 de diciembre Con el ministro De interior y justicia Que entonces Compartía los dos cargos Señor Mayor Oreja En el Ministerio Del Interior En Madrid Reunión a la que También estuvo presente Blanca Estrella Ruiz Ante Las dudas Interrogantes Que nosotros Planteamos Sobre cómo Se está llevando Y cómo se lleva La investigación Del caso Alcácer El propio ministro Del interior Decide montar Una mesa Para investigar Esos hechos Después de poner Uno de sus asesores A disposición De don Fernando García Y mía Y de entrevistarse Con distintos Mandos policiales Al final Terminamos Hablando con El general Muñoz Jefe de investigación De la Guardia Civil En aquel momento Y el más alto cargo En investigación policial De la Guardia Civil Mantenemos una reunión En el que le llevo Los puntos e interrogantes Por escrito 27 puntos Sencillos Fáciles De contestar Y de responder En esa reunión En la dirección general De la Guardia Civil Aquí en Madrid El general Muñoz Se compromete Y me da Su palabra De general Que en el plazo De una semana Contesta A esos Interrogantes Pasa Una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Y tengo que decirle A Fernando García Llama al general Muñoz A ver qué es lo que ha pasado Con lo de esta semana En la conversación telefónica Con el general Muñoz Este le dice Que está Ha estado en Inglaterra En un simposio Un policial Y que no ha podido hacerlo Pero que la próxima semana Ya lo tenemos todo terminado Pasa una semana Dos semanas Tres semanas Nunca más Volvimos a hablar Con el general Muñoz Nunca más Volvimos a tener reuniones En el ministerio del interior Y ya Nunca más Aquello de pronto Se cerraron Todas las puertas Del ministerio del interior A raíz de eso Es cuando En un momento determinado Dices Ahora Vamos a hablar De lo que hemos hablado En esas reuniones Y dices ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el ministerio del interior Se está investigando A fulano Vengano Y Zutano Y es una realidad Como un templo Porque se les está Investigando ¿Qué es lo que ocurre? En un momento En el que tú dices eso Sale el ministro del interior Y dice Eso es mentira Dices Pero como que eso es mentira Pedazo de Tendrán ganas De salir corriendo Y al ministerio del interior Coger a alguien por el cuello Y estrujárselo Dices No, es mentira Y ya está Y entonces dices ¿Y esto qué ha pasado? Dice Que se lo han inventado Y ya está ¿Y te lo has inventado? Entonces dices No oiga usted Es que antes de hablar Y antes de decir nada Se ha trabajado mucho Y si Quisiéramos hablar Del por qué Se nombra a esas personas Los datos están Los estudios están Y hay un informe Un informe además Muy curioso Aunque Uno de los compañeros Que trabajaba con nosotros Lo tituló El informe aladino Por lo de la alfombra Y evidentemente Esos informes Están en el ministerio del interior Aquí nadie ha ido Con las acusaciones De a pepito Dice que ha sido Menganito De lo que se habla Es de datos Concretos De informes concretos De investigaciones Policiales concretas Lo que ocurre Es que al final Uno piensa Que le van a dar Una respuesta A todo eso Que lleva intentando Pues Que lo solucionen Quienes lo tienen que solucionar Es decir Yo no soy Quien tiene que descubrir Lo que pasa en Alcácer Quien tiene que descubrir Lo que pasa en Alcácer En la Guardia Civil Quien está investigando Ese tema Y las personas Que nosotros pagamos Para que lo hagan Y de su parte El ministerio del interior Que es el responsable De solucionar esto Y por otra parte El ministerio de justicia Las atribuciones Que le pertenecen Son ellos Los que lo tienen que hacer Yo soy una persona Que llevo personada En el sumario B De Alcácer Hasta la fecha de hoy Desde el año 97 Y es un sumario Que tiene nueve tomos Yo no he hecho He publicado El menor papel Ni he contado nada De lo que cuenta ahí Y si eso cuenta algo Vamos Eso es lo que desde luego Cuenta Que Antonio Anglés No tiene nada que ver La demostración clarísima Es el sumario B Porque tenemos Toda la historia De Antonio Anglés Toda la historia De Antonio Anglés Significa Todos sus expedientes Carcelarios Todos sus expedientes De estudios Todo eso Está todo Antonio Anglés Todo entero Yo no he publicado nada Ni he vendido nada Ni he dicho estas fotos Ni he hecho nada de nada De todo eso Es decir Porque mi comportamiento En este caso Siempre ha sido Ahora claro Cuando te dejan a los pies De los caballos Dices Y ahora Yo soy el malo O sea El que ha hecho aquí La investigación chapucera He sido yo El que ha permitido Que Antonio Anglés Se fuge He sido yo El que ha matado a las niñas Al final he sido yo Yo no Yo simplemente He estado contando Las cosas que he visto Y además Con una responsabilidad Que si se hubiera hecho públicas Muchas de las cosas Entonces Si se hubiera generado Un auténtico bochinche Eso no lo dudes A mi me llama mucho la atención Después de escuchar La entrevista Blanca Estrella Que emitían Hace 15 días En Dimensión Límite Y tus declaraciones Sorprende Llama mucho la atención Que teniendo el mismo sumario Las mismas pruebas Hablando de los mismos crímenes La percepción sea tan distinta Pero hay una de las pocas cosas Que me llamó la atención Que si mencionabais ambos Es que había En el origen de esta historia Había una historia de venganza Ella lo mencionó en su día En algún momento Te he escuchado A ti hablar también De que hubo unos precedentes extraños En el caso de Miriam Por ejemplo Que hubo un encapuchado En el portal Cosas que no se llegaron a investigar nunca Después de todo este tiempo De todos los análisis Las pruebas Las investigaciones Los indicios Supongo que tienes ya una conclusión ¿Qué es lo que ocurrió en Alcácer? Lo que se pueda contar Claro Es que Ahí entramos siempre En un problema Lo primero que hay que entender Es que Alcácer no es Un Un crimen sexual Esto yo comprendo Que puede parecer Un poco extraño Y un poco paradójico Pero La clave de Alcácer Está en que Hay que cambiar El modo de interpretarlo Y de verlo Aquí se ha querido siempre Interpretar Como que a tres niñas Se les ha secuestrado Con un móvil Puramente sexual Que pueda ser Más o menos agresivo En función de los individuos O que hayan participado Sectas satánicas O que hayan participado Grupos organizados De empresarios O que hayan participado No sé qué Pero siempre todo Entendiéndolo Desde el prisma sexual Alcácer hay que Borrarle El prisma sexual Y empezar a Reanalizarlo Cuando se Reanaliza Sin el sexo De por medio Evidentemente Pues claro Toda la versión Antonio Anglés Y Miguel Rica Desaparece Y evidentemente Solamente Termina al final Por aparecer Una cosa Que se llama El estado Entonces Si hay algo Con lo que Yo estoy de acuerdo Por ejemplo De las numerosas Webs que hay por ahí Del caso Alcácer Hay una Que la firma El palleter Pero que lo titula Siempre Crimen de estado Yo sigo entendiendo Y lo que está Absolutamente claro Es que Alcácer Es un Es un Crimen de estado ¿Nos podrías decir Bajo tu punto de vista Sin entrar en demasiado Detalle Para evitar problemas Bueno ¿Qué pasó en Alcácer? Es decir ¿Cuál es Como antes decíamos Cuál es la cronología Desde que las niñas Salen de su casa Hasta que Digamos que han transcurrido 20 años Hasta hoy día Que siguen sucediendo Las investigaciones Porque partimos De que Tú no compartes La opinión Ni de que las niñas Fueran a la A la discoteca Ni de que entraran En el coche Con Ángeles Es que no No compartes Nada De lo que está publicado Y es digamos La versión Que todos conocemos Entonces Hasta donde puedas llegar ¿Qué reconstrucción hicisteis vosotros De ese crimen? Bueno Es que nosotros Lo que hicimos fue De construir Entre comillas Es decir Ir empezando A tirar Uno por uno Lo que había Entonces Aquí Cuando Las versiones Que te dan Todas las personas Que han tenido Cierta cercanía Con el caso Son todas diferentes Tienes Que sacar Una 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 conclusión Muy clara Es decir Que Nadie Sabe nada Aquí Hay una situación Muy clara Que es decir Tú tienes Tres niñas Y lo único Que tenemos Que saber Es que Esas tres niñas Van a aparecer Violadas Y asesinadas En una fosa Esas tres niñas Que van a aparecer Violadas Y asesinadas En una fosa ¿Qué es lo único Que tienes que hacer? Dices Bueno Pues evidentemente Hay que marcar Un mínimo recorrido Para ver Donde las cogieron O como se las llevan Luego ya Buscaremos un sitio Buscar un sitio Donde les han hecho Las cosas Y Y se acabó Y Si encima Quiero tener El caso Solucionado Pues necesito Un par de falsos Culpables Que sea muy sencilla Uno que se me va a fugar Y que no va a aparecer nunca Porque está muerto y enterrado Y otro que se declara culpable Entonces Todo esto se monta De una forma muy fácil Y muy sencilla Entonces dices Vamos a ver Voy a ver A la primera persona Que las coge Supuestamente Desde Alcácer Y las lleva Hasta La gasolinera Mari en Picassén Y llegan allí Y terminas de hablar con él Y dices Este tío Ni las ha visto Te vas a hablar Con su compañera sentimental De entonces Que Que iba con él En el coche Cuando se llevan a las niñas Y Sales con Idéntica conclusión Pero peor todavía Porque Ella dice que iban en un coche De una marca Y de un color Él dice que iban en otro Él dice que estaban Haciendo auto-stop Ella que no Él Dices Este No ha visto Llegas el siguiente Que dice que las ha visto Que pasaba con la moto Y que las saludó Llegas allí Y dices Este dice que estaba situado En esta zona Y que las ha visto Aquí Y te coges el mapa Y dices Si ves que la calle Va Así Y que todo esto Son edificios Y que Desde aquí Es imposible Ver hasta ahí La que le serpentea Para los oyentes Que tengan un poco una idea Entonces Hablas con él Y le terminas Reconociendo Y lo tengo grabado En vídeo A Fernando García Que es el novio A las niñas El siguiente Que las ve Que es María Dolores Badal La mujer que está Asomada a la ventana Y las ve entrar En un coche pequeño De cuatro puertas Dices Eso El abogado De Blanca Estrella Que es Virgilio De la Torre Se lo cargó En el acto Del juicio Demostrando Claramente Que era imposible Que las hubiera visto Porque ya dice Que estaban las luces Apagadas todavía De la calle Tiene una farola Justo enfrente Que es la que da la luz A la zona Donde estaba el coche Y se pidió la hora A la que encendieron Las luces Esa noche En el ayuntamiento Y ya no podía Cuadrar la situación Y ya no las ha visto Nadie más Entonces ¿Qué hipótesis hay? Dice Pues que iban A la discoteca Color Y las llevaron En el autostop Y una señora Las vi entrar En un coche Pequeño blanco Pues la hipótesis Es que Miguel Ricard Tiene un coche Pequeño blanco Pues fue este Y ya está Es así de fácil Le dices No hay nadie Que las hubiera visto En ese recorrido Nadie Eso es absolutamente imposible Pero si luego encima Conoces a las niñas Y conoces a sus familias Es decir Yo aquí me he enfrentado A muchísimos problemas Hay que recordar Juan Ignacio Perdón Que tú estuviste viviendo Durante nueve meses En Alcácer En la casa de Fernando García Con lo cual Pues tuviste la oportunidad De estar conviviendo Pues con Con lo que es un pueblo Y lo que todos sabemos Que es un pueblo Con Lógicamente Pues sus Sus dimes Sus diretes Y bueno Sus historias familiares ¿No? En lo que respecta Bueno pues De esta población De Alcácer ¿No? Bueno Alcácer es un pueblo Especial Es un pueblo Tremendamente negro Es un pueblo oscuro A mi siempre me ha recordado Un pueblo de esos De las películas De vaqueros De esos que entra Alguien nuevo En el pueblo Y todo el mundo Mira detrás del visillo Y cierran las puertas Y como se te ocurra Nombrar la palabra Niñas de Alcácer Te miran con eso Y no contestan Y entras en el bar Y se apartan Y cosas Eso es un pueblo Tremendamente Particular Y extraño Pero eso ya Lo tiene el pueblo De por sí Pero el gran problema Al que yo me enfrento Cuando yo Le digo a Fernando Que voy a investigar La historia Yo se lo digo Desde el principio Porque es lo normal Digo mira Lo primero que voy a investigar Es las familias Y eso Eso es el tremendo problema Porque evidentemente En un caso de todo esto Se cierran en banda Y hay que presuponer siempre Que las niñas Eran unas santas Y que todos los familiares De las víctimas Pues también son todos Muy buenos Y no es que sea este caso Pero como yo Ya llevo muchos Sucesos cubiertos No siempre las víctimas Son unos santos Y no siempre Los familiares De las víctimas Lo son Entonces Te tienes que enfrentar Ante esa situación En la que todos Son tremendamente Reacios A que metas las narices En cualquier tipo Porque enseguida Le sacas Un familiar Que ha estado En tratamiento Psiquiátrico De no sé qué O otro Que podemos sospechar Porque no sé cuántos O este iba a haberla Mucha al colegio O el otro no sé qué Y claro Plantear eso En una familia Donde ha habido Una víctima Y donde las heridas Están tan recientes Pues parece casi Hasta obsceno Pero mi gran trabajo Desde el principio Era eso Es saber de verdad Quienes eran Miriam, Toñi Y Desiree Porque no el hecho De decir No es que son Tres niñas Son tres niñas Dices no Yo quiero saber Qué tres niñas Son Y cómo reaccionarían Cómo se comportarían Ante determinada historia Qué carácter tenían Qué historias Todo eso Ha sido Lo más complicado De toda la investigación Porque Todas las familias Y todos los vecinos Del pueblo Se han cerrado Siempre en banda A facilitar La menor labor De algo Que no fuera Siempre alguien Ajeno a ellos En Alcácer Siempre intentaron Que el que lo hubiera hecho No era de allí Entonces tenía que ser Alguien de fuera Ajeno a su situación Y han sido Completamente cerrados En conocer Todo ese tema Entonces Claro que hace El conocer Las familias Mantener una relación Con todos ellos Evidentemente Se llega A cierta parte De conocimiento Y digo cierta parte Porque En este país Que somos tan papistas No se puede hablar mal De los muertos Nadie entiende por qué Pero aquí Todo el mundo que se muere Es muy bueno Y aunque Yo me imagino Que como todo Las chicas tendrían defectos Conseguir que alguien Te contara Un defecto Que pudiera tener Cualquiera de ellas Es un trabajo De investigación profunda De eso De decir Joder Inés Es que es dificilísimo Que alguien Te ponga como son Pues son personas Normales y corrientes Que tendrán sus formas De Pero indiscutiblemente Si algo llegue Al convencimiento Con absoluta seguridad Es que Con Antonio Anglés Y Miguel Ricard No se hubieran subido En Miri Antonio Y decidir en un coche Nunca Nunca No se conocían Previamente Porque sí que Se ha dicho al respecto Que bueno pues Ricard Así que habría tenido Algún tipo de contacto Previo con Desiré Bueno eso fue Una majadería De uno de los hermanos Anglés Que un día En un programa De televisión Comentó Que había Que una de las Niñas de Alcácer Había ido un día A comer una paella Con Miguel Ricard A casa de Neusa Pero luego se desmintió Pero eso forma parte De todo el folclore De la familia De la familia Anglés Que ha ido creando Historias Que no mantenían Relación De droga De ningún tipo Bueno que crees Que pasó entonces O Ignacio Salen las niñas De casa Y según tus teorías Según todas las pesquisas Sabemos que es muy complicado Hacerse con esos datos Pero llegas a saber Aproximadamente Tener un perfil De como eran esas niñas Y de si iban o no Por ejemplo Ese día a la discoteca Color Que es lo que pasa Ellas no van a color Ellas van al matadero Y van al matadero Entre comillas Porque evidentemente Una de ellas Las lleva al matadero Sin saberlo Efectivamente Pero ellas van A una Historia completamente distinta Que no tiene nada Con ir a una discoteca Ellas van A una cita Y a partir de ese momento Desaparecen ¿De una cita dónde? Juan Ignacio Esos ya son detalles Más complicados Pero evidentemente Lógicamente A ellas Las recogen En un punto de encuentro Muy concreto Ellas son Ten en cuenta Que Miriam y Desire Tienen 14 años Y Toñi tiene 15 No tienen posibilidad De desplazarse Ellas quedan con X personas En un lugar determinado A partir de ese momento Desaparecen Lo siguiente Que si tenemos Claro Entre comillas Por las investigaciones Que se han realizado Es que Los cadáveres De las niñas Aparecen En un lugar Donde no pueden Aparecer Se retiran De ese lugar Se mantienen En cámaras Y se espera El momento oportuno De colocarlas En un lugar Donde sí puedan Aparecer A partir de ahí Antonio Angles No sé hasta qué punto Puedes dar más detalles Sin entrar en Demasiado Detalle Va a dar redundancia Pero Claro Es que nos dejas Un poco con la duda Es decir Hay una cita Y las niñas Ya aparecen muertas No tienes ninguna tesis A ese respecto Algo que nos puedas adelantar Algo que ayude un poco A hacer entender A los oyentes Qué pudo pasar De una forma aproximada A dónde iban esas niñas Qué había a ese respecto Porque en internet Hay mucha fabulación Sobre el tema Se ha dicho mucho Sobre el tema Pero me gustaría conocer La opinión De una persona Que ha investigado Seguramente la persona Que más ha investigado En el terreno Sobre lo que pasó Ya lo que pasa Es que como aquí Siempre tenemos que hablar Del tema de la fabulación Porque no se puede contar Entonces siempre Tienes que estar fabulado Y eso es lo que A mí entre comillas No me gusta fabular Pero La demostración real Es El lugar donde Aparecen las niñas Que no pueden aparecer Que es lo único Que se puede intentar Explicar un poco más Pues vamos a imaginarnos Evidentemente De forma utópica E inventada Que los cadáveres De las niñas Se los encuentra Un jardinero En los jardines Del Palacio de la Moncloa Ya dices Como es lógico Ahí hay tres cadáveres Y dices Estos cadáveres Nosotros no hemos tenido Nada que ver Es evidente Pero Aquí no pueden aparecer Ese mismo Presidente de gobierno Imaginándonos Imaginándonos Lógicamente Que le aparecen Los cadáveres En el Palacio de la Moncloa No tienen idea De lo que le ha pasado A las niñas Ni sabe nada De las niñas Pero Lo que tiene claro Es que Esos cadáveres Hay que Quitarlos de ahí Y guardarlos Con el interés De que no aparezcan Nunca Esa es la lógica ¿Qué ocurre? Pues Como sucede En muchos sucesos Las casualidades A veces son muy importantes En España en ese momento De la desaparición De las niñas Hay un programa Que lidera la audiencia Que es Quién sabe dónde De Paco Lobatón Que está rompiendo audiencias Y que Se dedica Casi exclusivamente A seguir Dando la matraca Con el tema De las niñas De Alcácer Y contrariamente A lo que son Todas las desapariciones Normales Que suceden Que con el tiempo Van perdiendo Auge periodístico Y van perdiendo Información El caso de las niñas De Alcácer Merceza Fernando Que trabajaba muy bien Con los medios Que les daba mucho de comer Pues intentó Mantener viva La llama Y llegó el momento En que de alguna forma Era muy complicado Dejarlas En el limbo Cuando aparece El cadáver De Antonio Anglés En la romana A alguien Se le abre En las puertas Del cielo Y tiene la solución Aparecen las niñas Y el asesino Ya le tenemos también Y ya está Bueno Necesitas entender Que las niñas Bueno No van a la discoteca Y van a una cita Y decir Que las niñas Bueno Pues al fin y al cabo Eran niñas Pero también A los adolescentes O sea No eran tan niñas Pero es curioso Hay un dato Que nos contaba Blanca Estrella Y es que cuando vio Los bolsos De las niñas Esos bolsos Eran muy infantiles Los bolsos Muy infantiles Dentro había tucherías Es decir No sé Al fin y al cabo Estamos hablando de Lo que podríamos considerar Hasta cierto punto Indicio Si no evidencias De que estamos hablando De tres niñas Muy infantiles Es decir Ellas Realmente eran conscientes De a donde iban O fueron engañadas Hombre Evidentemente Conscientes De donde iban No Es indiscutible Me refiero al lugar Lógicamente No el desarrollo De los acontecimientos Lo que te ocurre Es que no pensaban Que fueran a ir a misa A ver O sea No pensaban Que iban a ir A una reunión De De un grupo solidario Para dar de comer A los viafreños Y ya sabían Que iban Algo raro Eso es La única realidad Evidentemente Nunca Se les pudo pasar Por la cabeza Como es lógico Y normal En esa situación Entonces claro Que eran infantiles Eran infantiles Lo que pasa Es que están En una edad De esas De los 14 15 años Evidentemente Difícil Pero que Fueron engañadas Por supuesto Que fueron engañadas No hay ningún No hay ningún género De duda Es difícil Hablar Sin hablar Es complicado Entiendo entonces Que desde el momento De su desaparición Hasta que mueren Tú incluyes En esa cronología La grabación De un video En la casa En la casa de la romana Yo entiendo Que ahí no es Donde se grabaría En teoría El presunto video Es decir Que la muerte No se produjo Tampoco En la romana Sino en otro lugar Donde supuestamente Entre otras cosas Se había grabado Esa película Claro Eso es Quizás a lo mejor Antes me explicaba mal Es decir La alfombra No ha aparecido No pertenece A la caseta de la romana Ni mucho menos Eso es lo que dicen ellos Evidentemente Y que Antonio Ángeles Y Miguel Ricardo Se la tienen que llevar Cargando hasta la fosa Para esa situación La alfombra Cumple una misión Que es muy clara Que es el transporte De los cadáveres Es decir Los tres cuerpos Y eso se ve clarísimamente En la única foto Que hay Con los tres cadáveres Dentro de la fosa Forman un bloque Forman un bloque Que está separado Por grietas Del resto de la tierra Es decir Es un bloque Que se ha desenterrado En bloque Se ha utilizado Esa alfombra Como medio de transporte Para poder transportar Esos cuerpos De ahí que aparecieran Esos famosos huesos De los que hemos hablado antes Y que falta Los análisis de ADN Que no les da la gana Hacérselos Parecen demostrar Sin ningún género De duda Que vienen de una fosa Donde hay más cuerpos Y donde con ese bloque De cuerpos Se han colado Dos o tres huesos Que forman parte De otro De los enterramientos Pero como todos Esos temas Desgraciadamente Los juzgados Se niegan A analizarlos Con lo fácil Que es Y decir Vamos a ver Tenemos Seis huesos Vamos a analizarlos Si es muy fácil A ver a qué niña Pertenecen Que nos gastamos Dos pesetas Así nos quitamos El marrón De encima Pero claro En el momento En que salga Que no pertenecen A las niñas Pues la pregunta Es la de siempre De quién es el hueso Ese Que puede estar En una fosa Donde puedan estar ellas Pero evidentemente La alfombra Si tiene restos De las niñas Como hemos comentado Antes En esa zona Tan grande Donde tiene Todos esos líquidos Porque las niñas En su primer enterramiento Están con la alfombra Esa Pero esa alfombra Sirve para trasladarlas En el medio De locomoción Lógicamente Los cuerpos Hasta la fosa De la romana Que es donde se vuelven A poner ¿Crees que los asesinos De alguna forma Estaban Organizados? Es decir ¿No crees que fuera Algo fortuito? O Quizás sí O sea Pasó algo Se les fue de las manos O ya de antemano Como bien decías Iban a matadero Y aquello estaba organizado De alguna forma ¿Se sabía el final? ¿Y cómo iba a producirse ese final? No Al final no Vamos a ver El final de ellas Sí Vamos a ver El crimen de ellas Es un crimen Perfectamente organizado Al milímetro Las víctimas Teóricamente fue algo Mejores palabras No se ha dejado La verdad es que Lo que lo que está Lo que está absolutamente claro Es que las personas Que lo realizaron Tienen mucho poder Eso es algo indiscutible Más que los que lo realizaron Los que encargaron Que se realizara Entendemos O son las propias personas Que lo organizaron Los que llevan a cabo Los asesinatos No, no Por supuesto Pero simplemente Por simplificar En ese sentido Es decir Son personas Evidentemente De poder Y que tienen Unos intereses Muy concretos Esto se realiza Por algo muy concreto Que desgraciadamente Es lo que No puedo desvelar Por lo menos De momento Y que es la clave De la situación Es decir Las niñas son Utilizadas Para El para Es donde Ahí Podemos Elucurar Pero indiscutiblemente Ese para Las personas Que lo hicieron Y que pagaron Lógicamente A los que Realizaron El trabajo Sucio Entre comillas Sabían Perfectamente Por qué motivo Qué es lo que Iban a conseguir Y cuáles serán Sus intereses Concretos En el caso Eso por supuesto Sin animo De desvelarlo Pero simplemente Si uno Si te parece bien Responder ¿Tú sabes Quienes son Esas personas Con nombres Y apellidos? Todas las personas No Pero Algunas De las personas Que de una forma O otra Han tenido Relación directa Tienes pensado En un futuro A corto O a largo plazo Publicar Porque imagino Que lógicamente De lo que estás Ahora no tienes pruebas Pues las pruebas Que llevarían A la justicia A esas personas O sea Has tirado a la toalla En ese sentido Ojo Ignacio Blanco Pues no desiste De poder llevar Con esas pruebas A la justicia A los Pues asesinos De Miriam Y de Sire Hombre Yo como Soy un hombre De fe Y creo En los milagros Entonces Indiscutiblemente Todavía estoy Y formo parte De un procedimiento Judicial Porque siempre He tenido claro Que Al que hacer Si algún día Se resuelve De verdad Quien lo tiene Que resolver Son los tribunales De justicia No es una situación Lo que pasa Es que yo Que de vez en cuando También tengo Mi parte de mala uva Pero yo Te voy a dejar Una pregunta Así flotando En el aire Y que es importante Dejar flotar ¿Tú crees Que don Fernando García Yo Y las personas Que han trabajado Conmigo Y otras personas Que de forma independiente Continúan trabajando Y nos han facilitado Una serie de información No se la hemos facilitado A él ¿Tú no crees Que a lo mejor Yo que soy Un padre desesperado Con un dinero Que han recaudado Sabiendo los nombres Y apellidos De una persona No han podido Pasar cosas Yo te pregunto Directamente ¿Ha sido amenazada? ¿Ha sido amenazado Con el tema Alcácer? Bueno yo vivo Amenazado Con el caso Alcácer Claro que soy amenazado De todas las formas Por anónimos escritos Por anónimos telefónicos Por amenazas Personales Cara a cara Por agresiones Por situaciones Que no se deben de hablar He tenido que estar Con protección policial Por supuesto Que he estado amenazado Por el caso Alcácer Y continúo estando amenazado Hoy en día Sigues amenazado Claro yo Afortunadamente A mi no me han cruzado Todavía un camión En la carretera Porque Tengo que sobrevivir Y yo Mi única forma De sobrevivir Es Manteniendo a salvo Lo que sé Y las Cuatro Mediopruebas reales Que yo tengo Que pudieran En un momento determinado Salvarme la cabeza El problema siempre Es el mismo Es decir No se puede abrir la boca Es ridículo pensar Tú de verdad Plántate como hipótesis Que yo tuviera razón Y que hay un grupo De presión Y de tanto dinero Que son capaces De hacerle chantaje Hasta el Estado Dices Tú ¿Cuánto crees Que iba a durar yo? ¿Y no sería sospechoso Que desapareciera Precisamente La persona Que está liderando Ese movimiento Alternativo? Que acusa directamente A los que Bueno pues Posiblemente o no Antes hablábamos De Antonio Herrero Antonio Herrero Tres días antes De morir Le habían dicho Ya como si iba a morir Y después Va y se muere Y le ha importado A alguien en la profesión Periodística Que mataran a Antonio Herrero No Pero es que Como el nombre De Antonio Herrero Yo te puedo dar Mucho ¿Sabes? Ese es el problema Es decir ¿Por qué no trabaja Pepe Navarro más? ¿Tú te crees Que las televisiones Españolas No No tiene hueco? Pues porque Llega un momento En que Es que Estamos acostumbrados A ver películas Y entonces En las películas Cuando un inocente Cae en medio De una conspiración Pues la resuelve Se salva Y se casa Con la chica buena En la vida real Cuando un inocente Cae en medio De una conspiración Muere instantáneamente Pero Instantáneamente Y si no Pues se utilizan Otra serie de medios Que ahora se utilizan más Y que son los de siempre El primero Quererte comprar con dinero Lo de siempre ¿Lo han intentado en tu caso? Sí, claro ¿De cuántas cantidades Podemos hablar? Más o menos Mucho dinero Mucho dinero Y mucha gente Y además hasta periodistas Normal Si yo te contara Lo que a Fernando Y a mí Nos pagaba El director del mundo Por salir del Mississippi Y darle todo el sumario A él Y hacerlo Por ponerte un ejemplo Te reirías Pero porque quería La exclusiva Y Fernando García No le daba la exclusiva A nadie De sus historias Yo Después Desacreditarte Me han llamado Alcohólico Drogadicto Bueno Me han montado De todas Las posibles Y por haber Que son las de siempre Y luego acribillarte Con los juzgados Y con la Guardia Civil La Guardia Civil Todos los días En tu casa Y los juzgados Y orden de búsqueda y captura Y ahora no sé qué Y ahora te meten en la cárcel Y ahora no sé cuánto Y ahora no sé cuánto Y ahora no sé qué Y dices Pues nada Así llevo yo Un montón de años Y algo que no se puede negar Después de todas las Denuncias que tienes De todas las Entradas y salidas En el juzgado Precisamente La mayoría de las veces Por hacer declaraciones En medios de comunicación No te niegas A seguir hablando En los medios de comunicación No vamos a ver Yo nunca Jamás Nunca Jamás Le he dicho que no A nadie Que me haya querido Hacer una entrevista Nunca A nadie De ningún medio Ni de los medios Que más me han maltratado Me da exactamente lo mismo Yo soy periodista Y respeto la labor periodística Al cien por cien El problema es que Nadie quiere Que yo hable En ningún lado O sea Me imagino O que ya no hay tres O estoy pasado de moda Bueno para ir acabando Juan Ignacio Porque la entrevista Lleva ya bastante Bastante tiempo Hace unas semanas El equipo De la quinta esfera Los compañeros De la quinta esfera Chris Campos Te hacía una entrevista Y te preguntaba Precisamente Haciendo en este caso Haciendo la voz De los oyentes Por el famoso tema Del video Del video Snap Tu decías Que no solamente Pues te constaba Que existía Sino que Obra en tu poder Ese video Si por supuesto Tengo un supuesto Evidentemente Video Snap En el que se ve La tortura Y muerte De Sire Pero eso No lo he negado Nunca Eso es Un tema Que he puesto De manifiesto Que se entregó En el ministerio Del interior Y que ellos Sabrán lo que Tienen que hacer Yo no Nunca he querido Hablar Dar más guerra Con este tema Porque no tengo La certeza Absoluta Ni mucho menos Que sea real Y como os llega Un anónimo Se lo envía O como funciona Esto Bueno es que Tú ten en cuenta Que si yo te contara Con la cantidad De gente Que he hablado Durante estos 20 años De alcance Se me han presentado En casa La mitad De los locos De España La mitad De los videntes La mitad De los Cualquier persona Que evidentemente Podía tener una idea Pero este Curiosamente Fue una historia Que De esas absolutamente Rocambolescas Y típicas De un guion De película negra Un viernes Por la noche A las 11 y pico De la noche Que estábamos a punto De irnos a la cama Sonar el teléfono De casa de Fernando Y nos llama El párroco de Alcácer Que tiene una cosa Que entregarnos Y entonces Organizamos el Tiberio Nos vamos Nos vestimos Nos vamos allí A la iglesia Allí Todos curas De eso De que miedo Y esas cosas Y el cura Que había venido Una persona Que se había confesado Y que no podía Decirnos nada De todo eso Pero que había entregado Un sobre Con esto Para que se lo entregaran Al padre De las niñas Y en ese famoso sobre Hay una carta Y una cinta de vídeo Que existe Pues como Muchas Cintas de vídeo Como muchas cartas Como muchos datos Como muchas De esas Ten en cuenta Que nosotros En el tiempo Que estuvimos En el Mississippi Que luego yo Me traje Por ejemplo Recibimos Más de 250 Sacas Llenas de cartas ¿Y qué había En esas cartas? De todo De todo Desde Poesías Para las niñas Desde muestras De apoyo Y de mucho cariño Desde Alguien que te enviaba Una flor seca Otros que enviaban Un billete de dinero Otros de no sé cuántos Y otros que te contaban Que yo he oído Que mi prima dijo Que en un bar Había visto a un señor Que era así Que no sé cuántos Y Evidentemente De todo eso Hay algunas cosas Que son las que nos han En un momento determinado También son las que te pueden Servir de pista Para Para poder ver Pero claro Hay que ponerse con todo eso Y decir Me voy a tirar ahora Dos meses Con dos personas Leyendo cartas Una Por una ¿Sabes? ¿Qué es lo que hay por aquí? ¿Qué es lo que puede salir? ¿Se puede desviar aproximadamente El contenido de la carta Que venía adjunta Al vídeo Que se entrega Al párroco De Alcácer? Pues la típica Tópica del caso Que él había participado En En esa situación Que estaba Gravísimo Que se iba a morir Ya de De un cáncer Muy gordo Y eso Y que quería confesarse Y Y da Cuatro nombres Y da cuatro nombres Sí Esos nombres Concuerdan ¿Te sorprenden? ¿O no te sorprenden? A mí No En este caso No me ha sorprendido Nunca ningún nombre Porque aquí A esto De matar a las niñas Se ha culpado A todo el mundo en España O sea Hasta el rey Oído yo decir Echarle la culpa Se la han echado Al Me refiero A si cuando llegan Esos nombres Concordaba uno de ellos Con las pesquisas tuyas Al respecto Hombre Pues no eran ajenos Evidentemente A la investigación No eran unas personas Que hubieran Aparecido Por primera vez Claro es que Das verosumiguitud A esa grabación De vídeo Con lo cual La carta adjunta Y teniendo en cuenta La persona que se la entrega Que era precisamente El loco del pueblo Pues puede hacer Pensar Que aquello puede tener Algún tipo de verosumiguitud Pregunto Bueno hombre Es que eso Fue Uno de los detalles Que nos abrió Las puertas del ministerio Para poder llegar Hasta el ministro del interior Como hemos hablado antes Es decir Fue una de las múltiples Cosas que llevas Y dices Mire usted Todo lo que tengo aquí Y esto no cuadra Con nada Entonces es decir Claro que eso lo pones Y dices Me da usted una respuesta Que usted me la puede dar Muy fácil y muy rápido Que es una de esas preguntas Al general Si esta cinta de vídeo Es buena O no es buena Y si las personas Que aparecen En la cinta de vídeo Son las que aparecen Y si usted las conoce De algo Y o sea Aparecían Pero eso me iban a contestar Eso me iban a contestar En el ministerio Pero nunca me han contestado Lo único que hicieron Fue cerrarnos las puertas Y en esa grabación Aparece Cerrarnos las puertas De todo eso Y luego me dicen Que yo soy Un inconsciente Porque un día Doy tres nombres Y en esa grabación Aparecen personas Con cara descubierta Es decir Sí Y perfectamente Identificables Entonces aquí Bueno Puede ser un montaje Por ejemplo Bueno Yo esa seguridad No la tengo yo Yo además Sé que se hacen montajes Entonces también Cuando uno habla De ese tipo de temas Es decir Nosotros Teníamos esa cinta De vídeo Estando en el Mississippi ¿Sabes? O sea Que es que no Eran cosas Que no se hubieran Podido poner Estaban ahí Es decir Lo que pasa es que Eso sí es un Problemón Eso sí es un problemón Porque si no se viera A nadie Bueno Pues estar diciendo Vale Estamos poniendo gore Y ya está Avisamos de que Puede ser desagradable Y el que quiera Que se lo crea Y el que no No Pero bueno Te puedes salvar Pero en el momento En que hay caras De personas Perfectamente identificables Dices Esto es ya Porque eso sí que Eso ya no lo borras Ni montas un Cidimiquis Y pues En lugar de hacer eso Voy a ser responsable Y voy a ver Si solucionamos Este problema De forma Decente Y como hay que arreglarlo Si yo no quería Yo no he querido Nunca los méritos De salir En esta historia Si yo Una de las cosas Que a mí Más me afectó Es que yo aquí Me involucré Mucho con las víctimas Es decir Entonces Yo ya tenía Una relación con Miriam Que parecía que Era mi hermana Y ya una sensación De cariño Y cuando estás viviendo Esas familias Y ves esas familias Destrozadas Por esa situación Ese tremendo dramatismo Que supone perder A alguien De esta manera Y encima Estar todo el día En los medios De comunicación Revolviéndote Las vísceras Y todo eso Pues yo me impliqué Mucho en ese sentido Yo no buscaba El salir diciendo Que yo soy el más listo Y he conseguido O he dejado de conseguir Eso a cualquiera le gustaría Pero es decir Aquí el tema Claro era Llevar ante la justicia A los hijos de mala madre Que habían hecho eso Y es que era así De sencillo Que esto no quedara impune Como al final queda Y es que es Lo que te reconcome Por dentro Es decir Todo lo que he hecho No ha servido Para nada En ese sentido Para otras muchas cosas Sí Pero evidentemente Claro Ahí te quedas Doblado Para cerrar Si me lo permites Un último detalle Sobre el tema De la grabación Y el lugar Que aparece en esa grabación Era una especie De caseta de estar talada O no tenía nada que ver No, no En absoluto En absoluto O sea Una estancia normal Para que nos entendamos No Tampoco normal No es una estancia normal Es una Estancia Tremendamente aséptica Demasiado aséptica Está prácticamente Está prácticamente vacía Salvo La camilla De Siree Y las personas Que participan Y luego Para acabar ¿Hay alguna cosa Que nunca hayas contado? Sin dar Detalles Nombres, apellidos Que te gustaría compartir O algún No sé Algo relativo al caso Alguna pesquisa Algo que creas Que se puede contar Uy, es que La verdad es que Hay muchísimas cosas Que yo creo que ahora Si se pueden contar Lo que pasa es que Es ir dando siempre Vuelta a lo mismo Es decir El volver a demostrar Por enésima vez Y con otro detalle nuevo Que Antonio Angle No se fugó Como dicen Pues es Volver a estar Constantemente Mareando la perdiz En este tipo de situación Decir Pues lo de siempre Que no quieren investigar Que no tienen El menor interés Que no saldrá Adelante Desde luego De ninguna De las maneras Posibles Y que El caso Alcácer Se va a quedar Con Antonio Angle Y Miguel Ricard Sin ningún género De duda Por lo menos Hasta que Yo me muera A lo mejor Después de morirme yo Y si salen a la luz Cosas Y se ven papeles Y se ven vídeos Y se ven cosas De ese tipo Pues a lo mejor Aparecen Mientras tanto Yo los necesito Para vivir Y así vivo Una pregunta Que hace un oyente Que no quiero que se me olvide Nos mandaba un correo Si hay algún tipo De relación Según tú Entre Casualcácer Y Macastre Sí ¿Puedes explicarnos Un poco Lo que es Macastre Para los oyentes Que no lo sepan Que lo vas a hacer Tú mejor que yo Bueno Macastre es uno De los sucesos Más olvidados De la De la historia De España Pero Bueno Tiene Varias similitudes Con el caso Alcácer Son Tres jóvenes Lo que ocurre Que en este caso Son dos chicas Y un chico Con edades Entre 14, 15 Y 16 Que se van a pasar Un fin de semana A una caseta En Catadau Muy cerca De donde Está la fosa De la romana Y muy cerca De donde está El Valer Parador Que es donde bajan Supuestamente Antonio Anglés Y Miguel Ricard A tomar algo Los tres chicos Desaparecen Se les está buscando Durante un mes Aproximadamente Hasta que Un vecino Del pueblo Dando unos paseos Por el campo Entra en una Caseta abandonada Y dentro De la caseta Abandonada Está el cuerpo De una De las chicas La que tiene 14 años Está completamente Vestida Salvo que lleva Los pantalones Vaqueros Con Con la crema Allera bajada Se le realiza La autopsia Y sale Una autopsia Blanca Es decir Los forenses No logran Averiguar La causa De la muerte Y tampoco Se consigue Datar la causa De La fecha De De la muerte Evidentemente Como es lógico Y el Star 3 Pues toda la zona Alrededor De esa caseta Pues se barrió Por parte De la guardia Civil Para intentar Buscar a los Otros dos Que faltaban Una semana Después Una semana Después Todo esto Son datos Sumariales Porque yo Tengo la suerte De contar Con el Sumario Del caso De Macastre También ¿De qué año Hablamos Fue Ignacio? Estamos hablando Del año 92 El mismo año En que desaparecieron Las niñas Hablamos de cuatro meses Antes de la Desaparición De las niñas Bueno Una semana Después De la aparición Del cadáver De la primera De las chicas A 35 metros A 35 metros De la caseta Aparece el cadáver Del chico Que tiene 15 años Tiene un Un boquete En el pecho Del cual Curiosamente Porque lo cita La Guardia Civil En su acta De inspección ocular Sale una rata En el momento En que están haciendo La inspección ocular De dentro De la Y Tras la realización De la Preceptiva autopsia Nuevamente Nos encontramos Con una autopsia Blanca Y Es imposible Averiguar La causa De la muerte ¿Tú crees que ambos Están relacionados? De hecho En algún lugar Has dicho que hay Otros tantos Crímenes Muy de la época Muy en la zona Que también tienen Reacción directa ¿No? Sí Y Con respecto A la tercera Chica de 16 años El único resto Que aparece Y aparece En En el mes De septiembre Es una pierna Que curiosamente Aparece En En un banco De la calle En la calle Alcácer De Valencia A partir de ahí Todo lo que queráis Investigar Pues A trabajar Alcácer Eso son Hechos Concretos Demostrables Y demostrados A veces Pero no es solamente Ese caso Hay Más casos Que Que tienen Determinadas conexiones Alcácer 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 La madre La madre De Miriam Matilde En su fallecimiento Fue brutal Y el El único El Oscar El pobre chico De protección civil Que Que murió En un accidente Buscando a las Chicas Que siempre Se olvidaron De él Y el otro Que está en silla De ruedas Que es una Putana Estaban los dos Con Con las motos Buscando Pararon un momento En el arcen Para ponerse Porque era de noche Para ponerse Los reflectantes Y vino un todoterreno Se lo llevó por delante Mató a uno El otro Está en una silla De ruedas Y encima Perdió en el juicio Los pobres Pero después no Después Las víctimas Hemos sido otros Muchos Pero de otra manera Pero que yo sepa No Y mi gran satisfacción La más grande Que yo me llevo A mi vida Y que me llevaré A mi vida Es esa Es saber Que Yo Lo que tengo Absolutamente claro Es que he salvado Más de una vida Y eso A mi Hasta me puede dar Sentido global A todo lo que he hecho Aquí en este Planeta Tener la absoluta Certeza y seguridad De que De que con toda La que montamos Hemos salvado Más de una vida Bueno pues Manuel No se si quieres Añadir algo Comentar algo Creo que lo que Podría añadir Seríamos otros Tres o cuatro Horas Hablando Porque me encantaría Preguntarle Por muchos otros casos Ya como criminólogo Y como Periodista de sucesos Con mucha Veteranía Pero creo que No se ha dejado Suficiente A mi por lo menos Me ha dejado Suficiente Inquietud Y recorcome Como para estar Dándole a la cabeza Las próximas semanas Manuel no te he preguntado ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con la versión oficial? ¿O con la alternativa? ¿Con lo que comentó Blanca Estrella? ¿O con lo que ha comentado Juan Ignacio Blanco? Muy difícil Responder a eso Creo que hay Demasiadas Pero cuando llegamos Aquí hace unas horas A casa de Juan Ignacio Traía muchas preguntas Sin respuesta ¿No? El problema es que Ahora me llevo más Todavía Bueno pues Juan Ignacio Muchísimas gracias Por habernos concedido Esta larguísima entrevista Yo sé que hay muchos Ollentes que Se quejarán Es que no lo habéis preguntado Por esto No lo habéis preguntado Por lo otro Pero es que llevamos Tres horas Y podríamos estar Muchísimas más ¿No? Otro día yo Cuando quieras Estoy ya a tu disposición Dices Segunda parte En segunda parte Bueno En ese caso sería tercera Bueno pues Juan Ignacio Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Y ya sabes Encantado Vivimos adyacentes A otra realidad Cruza con nosotros La dimensión límite ¿Recuerdas Cuando tu profesor Del instituto Decía que Los que cambian El curso de la historia Son los grandes hombres? Pues el muy cabrón mentir A la mierda César A la mierda Lincoln A la mierda Mahatma Gandhi El mundo sigue avanzando Gracias a ti y a mí A los tipos anónimos Las revoluciones Estallan porque No hay suficiente pan Las guerras Surgen por una partida De la más División límite